Pero, ¿me escucha tipo un perfecto? Que raro que amigo que me escuche un perfecto y se me ha ido a trabar la cámara O sea, se trabó solo la cámara, la pantalla del juego ¿La ven? Ahí estoy entrando a juego, a ver Ah, ¿ven la pantalla del juego? Ah bueno, fue entonces, saco la cámara Me chupé bien la pija Bueno, a ver si erró la aplicación de la cámara ¿Está bien viejita? ¿Comí? No, no comí Uy, piola a llevar Bueno, dale Cheto, cheto la viejita Cheto la viejita, cheto la viejita ¿Cómo dices viejita? ¿Quieres un buen golpe? Pero estoy en el stream viejita Ahora no ¿Cómo dices? ¿Quieres que te partan la maldita madre? Pues toma Para gente que todavía se ve Se ve Ahora sí Se ve trabado Porque todavía no No entré Escenario rotoso My background Mi hermano con el culo roto My background Ya sé que no se ve, gente Ahí está, ¿ahora se ve? Apagué la camarita ¿Se ve ahora? ¿Se ve o no se ve? ¿No se ve hijos de remit puta? Ah, piola Olvidate el edificio A ver si soy blanco No, soy blanco La concha de la lora Eso es lo que me molesta Siempre que prendo stream Loco, ¿me puede explicar Por qué soy blanco? Eh, vení, vení, vení Vení para acá Si no me explican Los próximos 10 segundos Voy a proceder a Invitarte a una Pelea a muerte ¿Me escuchaste? Che Eh Sacaste Ponete la ropa Sí, boludo Ya hice todo eso Pero antes funcionaba Ahora no me funciona No, sí, sí Pero A los 10 minutos O sea, a los 10 minutos Que entras O 5 por ahí No, hasta el bus Al bus O la máscara Y ponete Y andás Ah, no será una táctica Para ver mi verdadero rostro, ¿no? Y venderme A las civilizaciones enemigas Claro, claro Ah, bueno No, sí, sí En un momento Se te arregla No te preocupes Concha de la lora La gorra también Piso en mi rostro Perra Tendré que matarte Pero te daré Una opción Para defenderte ¿Qué te parece? Mira, mira, maldito Dale, dale Dale Toma Te cagado a palo Hijo de puta Toma Toma No importa No importa Mira ¿Conocés a Rocky? No, me parece que conociste a Rocky Perro ¿Sabes? Estaba dando de vida De la basura Igual me dejaste a poquita vida A poquita vida Eh, peleita febrero, compa Cuando quieras Tiene una clase Pará, pará Que te doy Te tiro Dame un ibuprofeno 600, Rey Muchas gracias, jefe de la noche Avísame cuando quiera Después más tarde Dale, dale Después más tarde armamos Dale, compa Este es un capo, amigo El octubre Lo hostie una vez al octubre El octubre es admin del server Uh, lookie moto amarilla Olvídate Paso por la casa de los amarillos Y digo, eh Mirala que te robe pedazo de toga Boom Headshot de paso Agarré Le retreví Lo quedaban a tiro No me la conté Que no tengo ganzu Boom 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 Concha de tu madre Boom Boom Esponja Siempre lo mismo Con vos loco Con tus pantalones Ajustados y cuadrados Que es el centro del mundo Te crees Boom Esponja ¿Te crees el centro del mundo? Pero chupame la pija Patricio Te recaga cachetazos En la frente Con la de carne Vos sabés Gil de mierda Y calamar Doni Hola Escenario Grotoso ¿Puedes entrar, Ma? Mirá que no hay cámara Nada Porcia vergüencita Gracias, hijita No me despertaste, eh Si te desperté No Ah, es verdad Me despertaste Bueno, pero Yo estaba zarpado en escabio Ma, estaba todo drogado De la noche anterior Que me fui de gira con la guacha ¿Cómo es eso que su papá estuvo de joda enyer? ¿Estás viendo que usted tenía que ser? Bueno, verás ya, vieja Ah, estaba de joda Dice que padecen en un auto Desnudo En joda Alguien dijo pene Apareció acá en el hospital ¿Pene? ¿Quién te hace pene? Porque quiero uno Ya ¿Quiere un pene de goma? No, no, real Ah, pene real ¿A qué tiene tu hombre? ¿Hombre, dónde es tu pene? No, no ¿Cómo voy a querer pene? El que me ofrece pene Se la tendrá que ver con mi puño ¿Cómo está extraña misteriosa? ¿Todo bien? Mi hijo se despertó recién en el hospital ¿Cómo está extraña misteriosa? Yo no conocerlo ¿Usted tiene más carita? Ya sé, yo tampoco Solamente estoy hablando te Porque me pareciste Una dama Espléndida ¿Es decir? ¿Qué tener de espléndido? Que tener un culito resarpado Ah, viste Tu pantalón me ayuda Me hace como Más culito La verdad La verdad que sí Bueno, si me permito Voy a seguir con mis actos 100% legales Igual cabe descritacar una cosa ¿Eh? Dígame Esta depilación que tiene Pecho es reconocer Ah, me estás viendo De color real ¿Cómo real? ¿A qué se refiere? Porque yo me estoy viendo Más blanco Que la que toma mi abuelo Ah, usted tiene un morochito Con una calaverita En su pecho Ah, 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 ah A ver, a ver A ver si puedo Verme negro ¿Usted quería pene, caballero? No, no, ese era un hermano gemelo Hugo se llama Lo mandamos a vivir al sótano Vos sabés Por puto Ey, guaco ¿También más carita? ¿Tenés un micropene De dibujito? Ah, sí, sí Esa conocida de mi abuela ¿Tenés un pene de dibujito? Me la cosió ella a mano Buen día Tremenda gorda puta La abuela ¿O no? ¿No es imaginativo Que usted Usted se está riendo de victoria Colorado, hijo de puta? Buah, mentira, jefe ¿A qué colorado bardeo? Ni idea ¿A cualquier colorado? ¿Sabés cuál colorado bardeo? Al que te iba acá colgado No te pegó Porque estoy aprendiendo A no pegar ¿Viste? Estoy yendo a Anti-ira anónimos Ah, no importa Yo decirle que el hombre Este que No he visto nunca en mi vida Tener Tener un pene en la mascarita ¿Ves? ¿Qué es que dice Señora extraña misteriosa Que jamás he visto en mi vida? ¿Tener un pene? Sí, sí ¿Lo quiere? Lo tengo guardado acá Entre las patas Ah, ¿también? ¿También hay? Complejo ¿Es grande o pequeño? Si quieres se lo muestro Ay, no Por favor Ay, yo que está mal Ay, verdad Tener después Tener después Tener después Bueno, muchachos Ya saben Cuando quieran pene 0800 pene Caigo de una ¿Vamos a comer unos penes ricati? ¿Unos penes ricati? Bueno, vamos caminando Oh, están ricati los penes Oh, me duele el culo No No ¿Qué decís de mi vieja? Buah Yo no dije nada Me voy gente Cuídense, eh Y no hagan estrabo Uy, pará Dejeme ver Tengo una Uh, qué capa Siento roto mi culo La concha de la lona Y yo siento erecto mi pene Creo que es una buena combinación ¿Pinta esa? Me parece que no Por ahí no Vos te lo perdés Y señorita ¿Señora la quiere? Sí, sí Eh, dígame Eh, le voy a preguntar Cuánta necesita Pero tengo una Así que Espero que le sea suficiente Obviamente, señorita Con eso me arreglo ¿Y usted ¿Qué me puede Ofrecer conmigo? Una noche Romántica Conmigo ¿Qué le parece? Ah, la mierda No, sabe usted que no Estaba pensando algo más Como Monetario No, para el culo Ok Usted diga la cifra Y yo Le digo a mi secretaria Si podemos llegar a ese número Con usted ¿Qué le parece? Ok Mire Como me costó tanto Conseguir esta ganzúa Ajá Y es muy preciada Le voy a ofrecer un trato Está bien La escucho Ok Mire Eh Esta ganzúa Tiene De allá Muy lejos Ok, ok Y es muy potente Ah, es una de las mejores Gasudas de la ciudad Eso es lo que me quiere decir Sí, 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 sí Pero la vendieron así Tal cual Entonces Lo que yo te propongo es No sé Eh No me gusta Manguear dinero ¿Sabes? Pero Como yo la compré Eh Che, chicos Se corren a la encarga Que están sacando la camioneta Por favor Lo pido Obviamente Jefe ¿Qué onda con Franklin? ¿Qué onda? No hay insomnio ¿Qué onda con Franklin? No, Franklin What's up, homie ¿Cómo que Franklin? Franklin, homie What's up, homie Todo tranqui, bro Todo tranqui, bro Bueno, pará Y dale Vendeme la ganzúa Vendeme la, vende me la Vendeme la, vende me la Pero no me estará cagando usted, ¿no? No, no, no Si querés hacemos Mira Para que vos estés seguro Hacemos una cosa Me das mil Te doy la ganzúa Y me das los otros mil ¿Te parece? ¿Te parece buen trato? Pará que me estoy fijando Acá mi secretaria Me está diciendo Que no me conviene Que solamente me conviene a mil Ay, no me diga ¿Qué le dice su secretaria? Me parece que no Tiene que cambiar a secretaria No, me dice El trabuco de bosque Que tenés frente Tremenda hija de puta Te está cagando Voy a ir y le voy a meter la ganzúa Por la concha Ay, no, me diga Igual A veces se enoja, ¿viste? Así que yo Yo te voy a tratar bien Y te voy a dar tus mil ¿Qué te parece? Ok, ok Me parece bien Me parece bien Pero no me estarás cagando usted, ¿no? No, no, no Para nada Ok, confío plenamente en usted Mire, le recomiendo también Cambiar de secretaria Está bien Voy a cambiar de secretaria, señorita Sí, sí, sí Ok ¿Cómo es su número? ¿A quién? No sé Su número de onda Se le evita Chao, Hitman ¿Todo bien? Se me para y se me mueve ¿Qué le parece? Guau Señor, usted tiene mucho Centro de actividad Sí Pero poca cuerexia Ahí tiene, señorita Bill Deme la ganzúa Porque Le doy su respectivo puñetazo No, no, no Mentira Jamal le pegaría una dama Señora, jamal le pegaría una dama Señor ¿Quién? Pero no me cagues, eh ¿Cómo es su... Su número? George Bush ¿Qué onda? Vamos con... Con Z acá Tome, tome Muchas gracias Un placer, hacer negocios con usted Un placer, señorita Me pareció una señorita 100% confiable Excelente Después me dejó una review En mi página A lo nuevo, doña No, no, no Pero tú, callate un poco Cerralor Che ¿Quién trajo al hijo, eh? Caché, ¿el pelotero no se rosa? No, ¿qué le pegaba al menor, gato? A los menores, no No, no Uh, lo dormí Lo dormí, compa Lo dormí, me voy Lo dormí, me voy Olvidate Olvidate La vida de un G La vida de un G De un Ria G for life ¿Cómo le va a pegar al menor, brother? Encima era Córdoba el menor Menor Córdoba ¿Qué puede tener mejor el menor? Aguante Los menores de Córdoba Son los que menos te denuncian Buah, así va la mierda Gracias por pelarle Cabeza de pingo, eh, seguro Cabeza de pingo, muchas gracias Cuando vos necesitas un bar de espalda Podés llamar Alguien Porque yo no soy guarda de espalda Nos vemos, curado Nos vemos, curio Olvidate Olvidate Jamás revelaré mi mentidad Olvidate Olvidate Che, ¿dónde está yendo? huevos Alguien Hablaba de conditional ¿A quién me voy a sumar manchete, a ver manchete? Paquito, ¿está gente? Dime calvo, mera dime calvo. Escenarios rotos son más background, la vida Bueno, ahora sí, estamos listos para hacer desastres jefe, a ver cuánto... Uh, más de cinco policías, eh. Apa la pupi, me parece que me hago una tiendiki. La tiendiki Martin, ¿qué te parece? Vamos a la Grow Shop. Hoy vine a beber, porque voy a llorar en amor. Concha a tu vieja tenal tranquila, y la vende en el cotillón. Los Power Gangsters, olvidate que ahí se reúnen los Power Gangsters. Igual está jodida la cosa de los Power Gangsters. Ayer, amigo, me vi un par de clips, o sea, obviamente fuera del rol todo eso y me... Hablando fuera del rol, quise decir, obviamente que me había clips fuera del rol, como veía un clip en el rol. Y me maté al jefe de los amarillos, me maté solamente a dos personajes. Uno era el jefe de los amarillos y el otro era el jefe de los verdes. O sea, alto atrevido. Y todo vestido de Power Ranger, obviamente nadie sabe la identidad del Power Ranger. Solo los amarillos, sabían que era ahí, pero no sabían que color era él tampoco, así que... ¿En tu auto? ¡Merea, dime, brother! Buena, brother, ¿todo bien? ¿Hay alguien en la Grow Shop, brother? No, hermano, todavía no volvimos, estamos curando los jefes. Si vas a estacionar la moto, brother, la puedes estacionar aquí entre las dos columnas, ¿ok? No, tranqui, gracias, brother, solamente vine a ver si había alguien. Cuídense, loco, que la cicla anda medio peligrosa. No, no, yo soy una persona de bien, loco, estoy lleno a milaguro, soy panadero yo. Ah, brother. Cuando quiera, pan flauta para su esposa, para su hija, usted sabe que tengo precios demasiado baratos, rey. ¿Y tenés media luna y todo eso? Y media luna no, tengo tres cuartos de luna, pero se la baje para ella nomás. Buuuuuey, ¿qué te parece, copa, eh? ¿Qué te parece, piropa? La coquito de una, ¿o no? Si, se la robe a unos giles, vos sabés. Mirá, allá está mi nave, ¿la ves? A la izquierda. ¿A dónde? Esta no, la de atrás. Uy, miré la derecha, soy un pelotudo. No, 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 no. Está bien, jefe, está bien. Ojo con la chica que ustedes andan escurriendo facha, líderes, eh. Deben saber lo que levanta el fito. El fitopae o no. Me teñí ahora de gris, ¿sabés qué? Todas las minas me levanto. Muy facha, rey. ¿Y eso me levanto o qué? Esta ni idea, la verdad ni idea. Espero que levante. Oh, me levanté esta. Esta levanta, guache. Pensá que no. Eh, ¿no me dan un raite? No. ¿Qué es un raite? Con amiguita. Ah, un aventón, pues. Ah, bueno, mirá que a mí cuando me dicen palabras que no conozco, para mí es un tiro. Así que no me da un raite equivale a no me das un tiro. Con gusto, caballero. No, no, no. Es de juguete, jefe, es de juguete. ¿Cómo voy a tener un arma? No es que soy un tipo de bien yo. Ah, es de Balín, es de Balín. Es de Cevita, jefe. No, no, no sienta, no sienta. Yo te llevo, vení. Te llevo donde vos quieras. Gracias. ¿Me llevas a Cubos, porfa? No, ahí no. No, mames. A donde vos quieras, menos a Cubos. Decime otro lado. Ah, ¿me llevas a la esquina de Cubos? No, no, menos. Vos sabés que soy el mejor aventonista que puede haber en la ciudad. Puedo decirme, ¿dónde? Y yo lo cumplo, Rey. A ver, ah... El transportador, me dicen. No, no, ahí no puedo. Acceso restringido ahí. Pero donde vos quieras, jefe. Vos solo chiflá. Ah... Al frente de Pillbox, ¿no puedes? ¿Qué es Pillbox? ¿Por qué ese tipo va por aquí? A Pillbox, pero es la calle esa de Pillbox. Ah, ahí no puedo tampoco, jefe. Me disculpe. Bueno, está bien, gracias. Dale, nos vemos, jefe. Dale. Un placer ayudar, me encanta ayudar. No me pueden secuestrar gente, si estoy re de la máscara. Y además esta ni siquiera es mi moto. O sea, no pueden saber quién soy. ¿Cómo voy a saber que esta es la moto de ellos si estaba en el hospital? No se la roba a nadie, compa. Jajaja. Lo repeló a tu idea el otro día. Jajaja. Que hijo de puta. Es que tú sabes, brother. Soy el mejor estafador de la ciudad. Jajaja. Uh, el soldado Ryan no le hablé. Uh, a este tampoco. Mera... Mera dime... Ryan... ¿Quién falta? Que le hable. Creo que le habla a todos, ¿no? Yo no me contesto a nadie igual. ¿Dónde andas, bro? enjoy ok let's go mam pam 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 por panamericana quise preparar una ensalada rosa pero no encontraba nada fui a buscar arveja y sanaria mayones hay algo, me olvide por pan americana que le gusta que le parece mi voz muchacho angelicano no se perras no mas podrán volar mis encantos sabes che sabe que estaba pensando en si llevo la navaja boludo porque ya que medio que ayer me estaban buscando puede ser que si me encuentran que me encuentren ahora si que salgan vivos no lo creo perra la fabulosa la fabulosa olvidate la fabulosa corta corta uy un amarillo se hacía el malo me gana el tiro quiero secuestrar, matar y violar escenario rotoso mamaca que pasa tacita eh tacista que pasa tacista eh no wey tranquilo wey esta bien tacista sabe lo que sos vos un simple tacista sabe lo que soy yo si wey sabe lo que soy yo un sin laburo soy yo por eso te tengo en vida porque vos sos un simple tacista sabe que hago con los simple tacistas eh sabe que hago le doy la gracia por su excelente servicio por su excelente servicio y puede ayudar a la comunidad loco estoy orgulloso de vos tacista estoy orgulloso gato eh espero que puedas mantener a tu familia y que seas un tipo feliz loco eh orgulloso loco dale seguí tu rumbo y que y que nadie te diga que vos no podés lograr lo que lo que te propone me escuchaste jefe nos vemos olvidate después de eso no se me hace mal mal eh hay tremenda lesión de vida que onda yo soy lo contrario de un chorro amigo soy un antichorro olvidate yo voy a ir a la gente y la voy a amenazar con pistola dándole lesiones de la vida y hablándole de Dios que te pensás que soy un Gil ay amigo fue muy buena esa la primera vez el clip la vida oye oye perra mira y esa y esa nave oye perra sabes donde está Eddie no me la conté que estoy viendo letra roja uy si yo me di cuenta yo te vi en el medio de la calle y después te apareciste aquí oye perra has visto la Eddie no no la he visto entonces sabes que te diré sabes que te diré que te portes bien que hagas tus tareas que nunca nadie te diga que hacer afirmateo 10-4 mira te cuento conoció un loco que el bicho está creando tiene una discoteca no sé si la querés ver subite subite en donde la motichibiri déjame guardar el carro déjame guardar el carro ah bueno vamos en el carro pero hay que arreglarlo vamos a un callejón y te lo arreglo yo tengo un par de conocimientos jefe escenario rotoso en donde la motichibiri te cuento mira el bicho eh que paso choqué no vale mira el carabé es dueño de un de un club ese club nunca se ha estrenado mañana lo van a inaugurar club de que una discoteca a la bahama sendo club tiene el loco viste uh sendo caponi olvídate estaba conociendo el bicho y tenía un perro mano tiene un roguayler se llama scott scott mi mejor amigo man estábamos en la drogshot y llegó un viejo y sacó la pistola y le comenzó a caer a plomo al perro del carajo no me la conté no me la conté con el michi no con el michi no contámela que se la recontra repusiste al líder mira que idea podemos poner ese negocio ahí ahí va a haber gente mano podemos ir y vender entrada a la gente para que vayan en la inauguración pero después resulta que en realidad no eran entrada entonces no hacemos plata la gente la cagamos y todos felices entiendes compadre vos que decís maneja tu para que no te estés dando coñazo pero para antes tengo que decirte algo mira que me vas a decir soy Eddie perra a que no te lo imaginabas por ninguna situación del mundo oh si suelo ser así de gangster así de rápido para hacer todas las cosas sabes che compa como hago para verme negro no sabes como hacer para que para verme negro de nuevo voy a decir que si reinicio me veo negro coño podría ser querés intentar pa ver como está la aduana hay 115 bueno pero yo creo que tu podes pasar por encima de tu mamá huevo si si dale vamos 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 arrancamos pa'l carajo rey pa' donde vamos donde está la gente donde están los muchachos están activos para que me ponga la mascaruti le mandé mensaje a todo y nadie me contestó así que no creo que esté en activo no 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 falle como voy a fallar entonces que nos lanzamos una tienda o que vamos a una tienda vamos a una tienda rey fuego juega 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 camoranesi vale vamos a mi casa que yo tengo todo tengo extintor ganzúa tengo todo tú sabes tú sabes cómo si 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 yo soy el mejor en la robación de tiendas rey mira pero como la quiere hacer a escape o a tiro a escape es una combinación de la dos rey a escape tiro está bien en cual moto en la que andabas tú no que esa corre rápido si si en la nemesis yo tengo tremenda nemesis pero mira lo que tenemos que hacer tenemos que averiguar en donde podemos pintar las placas para que cuando tenemos la persecución la policía no pueda ver de quien es la moto ni sepa a quien busca estás claro 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 pasa que mira yo el único lugar donde sé que pintan placa es en el beni viste pero en el beni me parece que hay muchos amarillitos y capaz que me cagan recontra remil a tiro no sé vos que decís me dejas como el queso no lo que podemos hacer es que tú salgas la moto y yo me doy una gireta por allá a ver si le puedo pintar la placa excelente estrategia ñeri uy para que me refui nos escapamos y como nos va a perseguir una Mary nos va a perseguir una moto la Mary Poppin va a manejar tú pero mira lo que vamos a hacer vas a tener que callejear bastante o sea puro callejones y cuando veamos que la tengamos para ganarle o sea que estemos como solitos dos para uno nos bajamos y lo acribillamos uuuh esa es buena pero bueno manejá vos entonces yo disparo ¿sabías que esta es mi casa? ¿habías entrado vos allá? nunca mamá hueón ¿estás en piscina? la de tu culo en mi vagina uuuh amigo está full full el server ¿che me escuchás? te escucho no estaría entrando la hueona ahí está ahí está ahí está jefe entra oh mirá mirá la otra vez tuve al pedo sin que nadie me enseñe nadie la recontra mueble mirá vení y te voy a decir esa es la mejor manera de aprender ¿oíste? mirá pero mirá como la dejé jefe mirá mirá la computadora de streame para hacer streame jefe olvidate uy te juro que eso no es mío eso no es mío me están haciendo una cama jefe porque 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 si porque vos sabés típico de gordo gamer no se quiere mover lejos mientras estás jugando GTA o counter pum se sienta cagarla olvidate le puse la katana para más placer viste para que corte el churro más fácil mierda mirá te voy a mostrar mi pieza mano pero esta plantación de maris tenés ahí oíste upa esto ya está para cosechar ah porque yo no había visto el palet marico y este palet lleno de maris uy no eso 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 se le habrá caído a alguien jefe mano tú estás tomando la peor decisión de tu vida ahorita mismo yo me fumo toda esta vaina en un día bro tranquilo jefe que nadie dijo que te íbamos a convidar buh R4 mentira rey esto se vende entonces esto el producto no se consume decía decía Pablito Escobar jefe yo voy a tener el imperio de qué no sé cuándo tampoco lo sé soy gay posiblemente yo creo que si eres gay yo creo que si eres gay porque con ese vibrador que tienes ahí en la cama ah pues eso lo dejó tu señora Ryan me extraña mentira tu señora una mujer de respeto jefe che pero mirá viste el baño viste todo mano pero tenés alta pileta ahí atrás olvidate ahí llevan las putas tararati tiripipi siempre con el micrófono cargado ahí está coseché todo a ver si se puede prender la telesubi no no se puede mirá la guitarrita ni un lugar sin amueblaje jefe mirá mirá todo el escabio las papitas oh no acá no entré no entrés acá no entrés acá ¿por qué? ¿por qué? porque hay algo que uno puede ver oh Ryan me olvidé de guardarte perra no no tranquilo no entrés porque me olvidé de guardar algo brother yo me voy a quedar acá voy a esperar que vos no entres ahí si vos entras ahí me voy a enojar brother pero me quedo de espalda no bro como decís que no entré yo no entro bro no pero vos no está entendiendo jefe era una indirecta para que vos entres yo te diga no eso no es mío pero ya está ahora siempre con el micrófono cargado man otro vibrador ¿cuántos tenés? che ¿qué hago con la marihuana? ¿qué coseche? tenés que empaquetarla pesarla y empaquetarla busca bolsa y un peso ok bueno no no tengo pero guardo todo acá claro necesitas bolsa de plástico y peso para que peselo con la mitad y la empaqueté para venderla o para el mapa eh ¿sabés que estaba pensando? vos decís que lleve la navaja ahora no al robo no pero después que lleve la navaja conmigo y por si me quieren secuestrar o hacer una cosa rara ¡pum! picanazo eso mira si fuera mía y yo la usara yo la tuviera en un carro y nada más la buscaría para momentos clave tipo que ah ese mamá vos me está jodiendo ya sé dónde está me voy calladito oh la avenilla olvídate no se diga más la uso ya entonces ah no entendía nada muy aliados si 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 muy buena después la voy a poner en el auto sacate uno sacala sacala y te quebrajado nomás aquí nos quebramos vamos a matar un inocente un inocente si si mira 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 tenemos que tener la moto para escapar para hacer rápido y como eso no no llama a la policía porque no hay disparos entramos donde hay un burlu de gente al que le caiga le chupa pará compa no te la puedo creer tenía todo y no tengo nada ahora había guardado el extintor había guardado dale otra vez dale otra vez no es que es que están las cosas solamente que no esta vez solo tengo la ganzúa eléctrica ah no el extintor se lo dio al salchipapo mcclay boludo cuando hicimos la tienda no cala bueno la compramos la compramos no vamos a comprar pero que que más hace falta aparte de extintor y ganzúa eléctrica nada más ¿no? ¿para qué? ¿para la tienda? no guarda la verdad es que no me roba esas tiendas lo viste a mi lo que me dijeron que si o si tiene que ser una tienda de la ciudad igual porque la otra está no se quiere abrir la caja fuerte más o menos primordial es conseguir la moto y pintar las placas rey bueno vamos a hacer esa para que acá tengo un garaje me había olvidado ah no pero no tengo vehículo tengo que mover los vehículos bueno vamos al garaje central puede estar cinturón rey ahí está jefe que algún mod que ponga el título de mayúscula sale esa tiendita el EDI haciendo tiendita en la Jai de la Jai de la Jai como como que está en un buen hut estuvo ahí ubicado viste de la alta sociedad para para vamos al garaje este mira al de atrás y medio perdido si a este al de atrás a ver el chino el chino el chino suerte rey otra cosa mira rey siempre ten un carro de de caja fuerte viste nunca salgas con ese carro delinquir porque si te para la poli pierdes todo si te agarran viste te revisan y te sacan todo o sea vos decís guardar las cosas no adelante sino atrás no 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 el carro donde tengas cosas importantes guardadas no lo saques para delinquir es mal ok porque por mala leche tú sabes cómo son los pacos vienes enamorado y te quieres revisar te revisa te consigue te quita pero te pueden revisar lo de atrás no como si ok buena data entonces che saca tu auto activamos en tu auto estaría pudiendo sacar la navegija perdón pendiente ya te vi usándolo mira 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 pinta el mascarado pota me vio no me la conté si si anda la concha de tu madre bueno vamos a la garage a entrar entonces no para vamos a este mira esperate que me voy a poner una máscara primero parece que te marque vale vale me pongo una máscara aquí rela rapidito y entramos vamos vale jefe se me mueve aquí no gente voy a guardar el cuchillo en un auto hay que apretarme hay lugar todavía ¿no? ¿es de mecánico? eeeeh no sé mira más power chépame además hecha jaja así yo no salí del auto compa porque si no me va a decir anda a la bura vago de mierda que hace el servicio y no la bura y me iban a echar de mi trabajo joder ah tú y yo ¿no? de manejador si si na la basuda se quebró anda la concha de tu madre mil pesos al pedo che bajate maneja tu ¿no? 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 Estoy comiendo una re pizza. Ahora si jefe Sovich, a ver. La verdadera vuelta, vas vos en la moto o voy yo? Pero no era que para sacar tu auto si me das tu auto, o no? Bueno saco yo un auto mío. No vale, veniste, veniste, te achantaje en una esquina y ya. Como? Veniste, te achantaje en una esquina rapidito y ya. Una esquina de que? Ponele, tenes que cambiar la patente boludo. Claro. Mira, tenemos que ir primero a la tienda, no? A comprar el Stintor. Ah si, si, vamos a ir a YouTube. A mena, 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 mena. Ojalá estén trabajando ahorita en el Benny y a mi moro. Vení, vení. Subí a mi chilera. Y vamos despacito. Che, pero en los Santos Customs, si yo tengo ahí un mecánico de confianza lo podrá hacer? Y sería preguntarle, mandar un mensajito a ver que te diste. Decirle, mira bro, será que por favor... No, será que casualidad de la vida tú no tienes una lata de spray por ahí? Para que me hagas una vuelta en una flaca. A ver... Donde está... Como se llamaba? Max Power era? Tener efectivo. Mera, dime Max. De casualidad no tendrás una latita de spray por ahí para pintar unas platitas. Tú sabes... Todo... Legal. Qué... Qué hiciste? Chaqué plata. No, si esta... PerfectojuВ. Ah, yo lo tengo, yo lo tengo. Vamos... Vamos, Okey. Estés manejando aunque soy Sounds south... Jejejeje... Vamos, vamos... Mea que tengo la navajuli, Tengo una navajuli. Ent buyer... Ya tengo que guardar. Sí, eso tienes que... V Kickin... Nosotrasye adquirir que caiga un inocente... Y a la... Y después a la tienda. No, no. Inocente, no, no porque.. Me da lástima, brother, me da lástima, al menos que se lo merezca, vos sabés, pero estaría bueno probarla, estaría bueno probarla, vamos a darle un inocente que me chupé a ti. Sí, vamos a darle un inocente, mira, pero la vaina es que haya mucha gente alrededor, ¿sabes? Para que no sepan. No, 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 entonces no, no, ya compraste, ya compraste. Yo te voy a hablar claro, no he comprado nada, pero tú sabes a quién le podemos, estaría bueno, ahí mismo en el Benny. No, estamos re juguetes, el compañero nos recontra cribillas y nos roba la navaja. Depende cuánto sea, mamá, una vuelta, contamos, pero nos vamos a buscar bronca sin rol previo y nos van a recontra cagatiro. Me parece que no. Mira, más de una vaina, escondete aquí rapidito. Y acá, ¿dónde estoy? Escondete, estás al lado del Benny. Voy a ir a ver si pito la placa rapidito. Bueno, me como una rica pizza, por no decir pija. Buah. Olvídate, me he hecho un cago en la rueda. ¿Te pensás que no? Mi abuelo siempre decía, si está todo mal, nene, cagá en la rueda, me decía. Por algo lo dijo o no. No, 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 no. Me da re obvio, chavamos. Gracias, gente, gracias. Nada, ¿para qué me voy a esconder si... Lo único que tengo que esperar ahí a Ryan para que no sepan que es mi moto. Si no voy yo de cheto, olvidate. Si no me pueden conocer, tengo máscaras y se hacen los peor a la pum picadas. No, no puedo ir en los saltos, justo. Qué rica que tenía. Una, dos. Mostraría la pizza, pero apague la cámara, muchacho. Olvídate, a ese me ve recoliquible, amigo. Todos los días estoy comiendo en vivo, pero bueno. ¿A poco soy un rapaz, perra? Necesito alimentarme, ¿sabes? No, no puedo ser. No puede ser. No hay a nadie en la ciudad. Lo voy a llamar, niño. Solo porque estoy al pego, para buscarle charla, vos sabés. Voy a hacer una buena acción de padre, boludo. Voy a decir, mira, dime, niño, pero que anda, tiene corpiño, tengo bufanda. No me la conté que veo la letra roja. No, no, no te la apagaré. No me la conté que veo la letra roja. No, no me la creyó de nuevo. A ver, voy a ver el stream si a alguien más se le pasó. Porque si a alguien más se le pasó. Bueno, pero si me pasó a mí solo es por mi internet, mierda. A ver, a ver, a ver. Fíjense si le pasó a los otros, gente. A todo le pasó. A todo le pasó. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. ¿Verdad que le pasó a todo? No, me quedé trabado en la llamada encima. No te la puedo creer. Porque encima cuando te pasa lo de los ojos rojos, es como que ya no está más online, pero te podemos ver igual. Y ves a la gente igual, así que podía ir a matar a los vagos, aprovechándome de que no me ven. Ah, era rey. Era rey. Un chat mal. Un chat mal. Reinicio, no. Voy a reiniciar, boludo. Bueno, pero para, de paso voy a prender la cámara, porque... Si no, van a ver negro todo el día, reyes de las olas. Ojalá que no se me trague la camarógrafa. Ojalá que no se me trague la cámara, un par de fotos, la suba al Facebook, le pela mucho loco. Su foto de perfil mata a todos los turros. No. 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 Me me enflama ahí, ¿no? Esta noche, yo te quiero, papi, tú eres lo que... No. Navaja. Ah, no, no pierdo nada. Me hicieron asustar, hijos de puta. No, no pierdo nada. Si... Cuando perdés todo, cuando salí del juego, pero estás muerto. Si estás muerto, sí. La verdadera pizza calentada, brother. Ah, de verdad, tengo que reiniciar. Con carpa estaba, rey, cualquiera. Saludable pit, perra. Siempre tomando agua, antes de la guerra. Ah, ah. 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 Uy, que boludo amigo, ya había pesado y yo todavía Está mirando para el centro Mira hacia el izquierdo, mira hacia la derecha, mira ¿Qué pasó? Uh, what the fuck, mira dónde quedé amigo Ah, qué bien ¿Qué onda Ryan? Uy, la escena amigo La concha de tu madre No, a mí una banda de gente estuvo donada, ah, donaron downbeat Puede ser que cuando dones downbeat no te llegue, no suene la noticia Frosty, Alan, Poa, TR, Esteban 96, Darneshill, Juampi, Jacorta, Tutum, Juancho, Cab Muchas gracias a todos los pibes, compa Mira, dime, brodel Cuidado que sale un auto, Master Todo bien Sale auto Sale auto ¿A qué le decís auto? ¿A esta maquinola? ¿A esta maquinola? Mira, mira Upa, también ¿No será Toretto, Rey? ¿Una moto? ¿A dónde crees que te lleves? Al Richmond Al Hotel Richmond Vaya a buscar una moto que esté guardada allá Mira que somos tipos confiables, eh Tenemos más cara porque nos avergonzamos de nuestro roto, Rey Dos dólares más, bro ¿Te lo mereces? Salúdame por favor, me llamo Juampi Porque somos zarpados en feo Hey Juampi Muchas gracias amigo, un saludo para vos, compa Mano, pero yo te veo, no, con la cafea de Harry Potter Ahora sí, lo bobo, bobo ¿Ya cambiaron el título del stream? ¿Qué título tiene el stream, gente? ¿Es verdad? ¿Soy negro? Una pregunta, muchacho ¿Soy negro? Sí, soy negro Hoy es el mejor día de mi vida, Rey Esa felicidad Oh, vale, y haciendo esa tiendita ¿Qué pasa que cuando se cambia el título no me aparece? A mí cambiado, bolude, ¿ne lo ves? No me la conté que el auto se maneja a todos los líderes ¿Vos ves a alguien manejándolo? Ni yo me veo Uh, el mismísimo Gasparín Olvidate Ahí está, cracks Muchas gracias ídolo de la juventud Nooo No me la conté que de acá no me voy, Rey Mira cómo está manejando aquel hombre What the fuck Cargarlo de vuelta Cargame pelo tu hijo de puta Gracias jefe Chao gatos Nos vemos compa, gracias Ven, ven, chile, ven, ven Te saltamos como Kater Todo confiscado amigo, el verdadero hijo de la chuchi Cuatro Nemesis, olvídate El de Resident Evil Esta es la de Resident Evil Mira, dime, bro Del Tato, tato, tato Mira, ya he hablado, ya pi Mira, aquí abajo tengo otro carro ¿Compraste ganzúa y el extintor? No. Vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar la navaja. Porque vamos por la tienda. Bueno, la guardo acá entonces. Aja, guardarla en un carro. ¿Tenés un carro aquí? Igual tu casa está cerca también, si no tienes carro aquí. Ah, pará. Andamos con la moto y vamos a mi casa. Si de paso dejamos un carro en mi casa porque en mi casa no tengo ninguna. ¿Cuál es el 720? ¿Qué pasa que acá no se ve nada? ¿Divo? ¿Cuál es Divo? A mi sembra de no quedar en tu casa, así que te voy a hacer. Upa, olvídate. Pará, pará, pará. Pará que a este le pasamos un rico, rico Trapichelli. Trapan Sport. Trapa, pará, pará, pará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uhhh, colate el dedo cabezona. ¿Nos vamos Rey? Mira, te sigo porque yo no me acuerdo donde es. Dale, bro, bro, bro. Te sigo, te sigo, te sigo. Uh, pará que esta más roto que el culo de bebé. pero se supone que un culo de bebé no está roto creo que no era por ahí será que cuando lo arregle queda como culo de bebé eso quise decir que cuando lo arregle va a quedar más impecable que culo de bebé la verdad me fui a la mierda así no era, era cuando lo arregle se quería descancelar te confundiste, te confundiste obviamente jefe, obviamente me confundiste hijo de puta vos te parás de mano maquinola nos fuimos trabajando atrás dale dale que venía venía un gorra atrás, ¿lo viste? posta le damos los tiros me la conté que manejo como el mismísimo hijo de puta ven ven chile baby que te salta como el gater como siempre y esos tragos que tomé ya no voy a hacer ya todos que estás de vuelta a la concha a tu mamá no, no, no un policía choqué un poli no diablo están locos no, no no, no solo estamos drogados mi culo no olvidate es un asalto es un asalto es un asalto que tengas que tengas plaza dinero todo 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 no vemos jefe si viene el refuerzo te volamos la capochetti loro esto es mamá 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 bueno olvidate no tengo el auto roto pintorrobo express olvidate no amigo no amigo esto va más lento que mi abuela en el geriátrico olvidate rey no sé que le robe pero algo le robe y eso me gusta me gusta robar me gusta me gusta me gusta me gusta me hace sentir vivo bueno un atajo fue nadie vio nada olvidate los atajos no se deprecian me gusta me gusta robar me gusta robar me gusta el robo todo tipo de robo un atajo yo me gusta me está llamando que mira dime mira dime brother me escucha Eh, pará. Amigo, pintó ese robo es preso, olvidate. Encima un poli. Ahora guardo el auto para que lo arreglo. Me deja arreglarlo, amigo. Ah, porque lo tengo que agarrar del péndulo giratorio globalizante. Olvidate. Sí, sí, tiene un problema de vesícula. Le duele la vesícula a la automotriz. Olvidate. Le arreglo la vesícula. Le arranco el mote del chingodópili. Y le subo un poco la uretra. Le bajo la cacatúa carnesí. Así los cromosomas pueden conocerse entre sí. Y pegarle bien tranquilo el bit en frenesí. Mira, bro, ¿sabes que cuando subí me encontré otro poli más arriba y también lo robé? ¿Robaste dos polis? No me la conté que te cagó a tiro. Ah, no, ese fui yo que me caí. Mira que te dio el otro poli que le robamos. A ver. Tenías que quitarle todo, rey. La linterna, la cachiporra. Me dio la cachiporra. ¡Ah, viene ahí! Me dio una linterna. Podremos vencer a esos malditos monstruos del armario, rey. Loco, esa linterna pega duro. Y la cachiporra también pega duro. Ah, ¿la linterna pega? Y me dio 400 pesos. Mira, guarda la navaja. Vamos a curarme. Volvemos, te escondés. Pinto o... No, 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 no. Te quedas solo comprando las cosas peligrosas. Vamos, compramos... Me curo. Para venir, entrá, entrá y hablamos adentro. Porque si no la hacemos arreglar. Ah, y hay que pintarle la placa a la moto. Por eso. Jajaja, pintó Robo Express al poli. Ven, ven, chile, ven, ven. Te saltamos como skater. Como siempre. Y esos tragos que tomes son de tu mamá. Che, ¿qué me dejó? La... La macana o la linterna, boludo? Me dejó... Me dejó la linterna o la macana para pegar. ¿Qué me dije? Una sola, por si perdés una. Un taser, guardalo. ¿Esa le robaste al poli? Ah, sí. Uh, salió redondito, jefe. ¿Y las pistolas no le podemos robar? Sí, pero esa no la puedes usar tú. Pues se desaparece. Ah, ok. Eh, ¿qué hago entonces? ¿Que me dejo la cachiporra o me dejo la linterna? Guarda la gana baja. Ya la guardé. Déjate la linterna y cuando te la intenten quitar, te defiende, bro. Es una puta linterna, ¿sabes? Para la oscuridad, bro. ¿Pero pega la linterna? Duro, bro. A ver... Toma, perra. Eh, pará, mirá. Me surgieron de nuevo los arbolitos. No me las conté que me surgieron los arbolitos otra vez. Olvidate, vamos a cosechar. Mirá. Salimos al hospital. Ya guardate la navaja. Una vez que me cure, compramos los implementos, pintamos las placas de nuevo y nos vamos a la tienda, bro. Corta. Ok, ok. Vamos a hacer eso. Olvidaste. Ok, let's go. No, porque con la linterna es verdad lo que dice el tipo. Me llegan a agarrar una macana de policía, saben que se agarró un policía y voy en cana seguro. Pero con la linterna le digo, no, compañero, va a saber, le tengo un toque mío a la oscuridad. Cosa va, cosa viene. Pum. Me fui a un pasillito lleno de fantasmas, rey. Una casa embrujada y necesitaba linterna. ¿Quién no necesita linterna para una casa embrujada? Y ahí me va a entender. ¿Qué hijo de puta que era, piburón? Lo saco de ninguna plantita. Vem, vem, chile, vem, vem. Todo el día con la vem, vem. Sin la vem, vem. La recolver, brechin, 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 brechin. Esa es la versión en ingles, la estoy preparando, en estos días sale gente, estén atentos eh. Che, que onda, crecen solas las Plantucki? No, eso fue por lo que pasó ahorita, que sangraron los ojos. Ahí está el líder de la noche. ¿Me saco la máscara? Si, si. Vamos para el hospital, Coldat. Ok. Che. Cuéntanos. Yo, no, o sea, se fue a hacer un robo así sin los barra mi, barra du, como hicimos hoy. Este, o sea, cuando tú tienes una banda oficial, te dan un, así como el menú de mecánico, para reparar y todo eso. Si. Tienes uno para amarrar y cachar y puedes ver que carga la gente. Ah, mira. Entonces, como ahorita no puedes hacer eso, con el barra mi, le he mandado un barra mi, lo caché a barra du que tendría, tal cual como lo hiciste. Lo hiciste bien, porque no estamos al tanto de saber que tiene en los bolsillos, ¿me entiendes? Ok, ok. Y la única manera de saberlo es ese como tú lo hiciste. Perfecto. Pero, la gente tiende a mentir en los dos, y en un dos no se pueden mentir porque te joden. Se lo ponen acá en los dos, hay que decir la verdad. Claro. Uh, mira el 4 y el niño. No, re secuedes, entraba caminando con un coso de... Bueno, una persona me decepcionó ahí. Claro. ¿Cómo va, caballeros de la noche? ¡Jumuli! Hola, señor Ficio. ¿Cómo? ¿Quién es usted? No me diga que es. Señorita Charlot. Lastiner. Hola. Carpiner. ¡Eh, Carpiner! ¿Usted no era rubio? Mira, me corté aquí un poquito el ojo porque me cae la moto que te muestro. Sí. Pantaloncito rojo. ¿Se llama terapeuta? ¿Que se llama cómo? Terapeuta Ficio. ¿Cómo? Hay un terapeuta Ficio en la ciudad. ¡Nah! Sí, sí. ¿Cómo es? Decime que mando al amigo del primo de un amigo de un hermano de un sobrino de un primo que vive en el interior que lo recó traga boleta. Eh... Porque la familia Ficio no se mancha. Lo van a confundir con un compa mío y eso no se hace, ¿entendés? A ver, me dijo. Yo me llamo... Pera. 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 Me voy a tomar medidas legales. Legales e ilegales. No sé si explico. Guiño, guiño. Gracias a ti Medidas de extremadamente No, vos sos Charlotte No, por primera vez en mi vida Te veo como una mujer Te lo juro por Dios La primera vez en mi vida que te veo como mujer La verdad Acabas de conquistar mi corazón Bebota Ah bueno Entre el cielo las estrellas En el campo el alambrado Y en el medio de tu culo mi chorizo colorado Mil disculpas Me la enseñó el nono Me la enseñó el nono esa Está más quemada, pensé que le ibas a adivinar jefa No puede ser, que tu hijo no te escuche decirme Vos salís con mi hijo Eso le estoy queriendo decir No, mejor entonces Todo lo que es mi hijo, el 70% es mío Porque soy su padre Así que me corresponde de las tetas para abajo Olvidate Inversión jefa No puede ser Negoción eh No Yo luqué una nueva guacha Adentro de Lopi Luqué una nueva guacha Adentro de Lopi Luqué una nueva guacha Se baja la bombacha No Estaba con los pibes La piba se regala Yo tengo un par de balas Para todos los giles que hablan No, no, no ¿Qué le parece señorita? ¿Con esa la conquista o la desconquista? Che, pero bueno Entiéndame Señorita ¿Dónde? Uh Shhh Hijo no es lo que piensas Hijo Hijo no es lo que piensas Oye niño ¿Cómo estás? Hola Eh papá ¿Puedo mostrar algo rápido? Obviamente Ah no me escucho Mide Venga por aquí No, no ¿Puedo estar por allá? A ver, a ver No, ¿qué hiciste niño? Aquí Mide ¿Cómo te encuentras? Amigo Pero para Estás desapareciendo Hijo de puta Tienes tremendo chicle Aquí, aquí Mide Ahí está Saltá, saltá Mide Descuento Estuve mucho con Estuve tomando ¿Viste la chocotata Que siempre el señor Paquito Me da en el trabajo? Chico Chocotata ¿Te referís a metanfetamina Ilegal y todo tipo de drogas? Sí, la vi No sé No sé qué tiene eso Nunca me dio Porque el sabor de chocotata No tiene Y bueno Hoy a la mañana me desperté Me da, tomé Y sentí a Duguay abajo No me la conté Que sentiste el coquillón A la cola Uy, veo letra roja Ahí está ¿Qué están haciendo aquí? No, vos sabés Señorita Chira Chira No es lo que piensa Le juro que justo hoy No iba a abusar del niño Mire Bueno, se lo muestra Hijo de puta Por eso Para además Recomendarle Para mostrarle que lo amo Mire esto Yo le decía que No No ¿Podría conseguir lo mismo? ¿Te mide 30 centímetros? Sí No Eri Escúchame ¿Qué? ¿Qué en China? Tiene el contejo Para tú también consumir Así después ¿La usamos? ¿Y tengo qué? ¿La usamos? Que tomes la misma Chocolatada Esto es eso mismo O sea que voy a lo de Paquito Y le pido una chocolatada Sí, sí Así tú tenés 40 centímetros Uy, olvidate Pero igual yo tengo 40 centímetros Pero doblada a la mitad Reina Me extraña araña Que vos no lo sepas Si te la recontra Te colgué Te colgué Te colgué El mástil de carne China Te lo digo en frente del nene Para que el nene lo sepa Porque ya tiene edad Para saber que su papá Le rompe la cola de toque A la mamá Nene, yo le cagué en el pecho A tu mamá ¿Sabías? No Ah, bueno Es fruta O no, China Pero, pero Pero, pero Pero, Eddie No saben cómo se puso Demostré a Yo me la cogí Con siete personas más En un arbusto A tu mamá Nene En vía pública Ay Y también dejaron a las viejitas detroidas Y con un golpe en la cabeza Y le pegué un tiro a una vieja a la cabeza Es verdad Y ahora trabaja conmigo la vieja No, en serio Ay Bueno, por lo menos no se acuerda de nada ¿O no, Chinini? Olvidate Que no, no, no lo conocí De donde ustedes Eh, te sabés Viste que soy un todo un varonil, ¿eh? ¿O no? Sí, sí, la verdad es que Esto es un teletro de ti Che, nene ¿Vos sabés cómo se hacen los bebés? Sí, sí, sí Perfectamente Te sí que no Tiene la serpiente Y te hace Y te nace un bebé No, no, así no es Así no es, nene Mirá, China Vamos a mostrarle cómo se hace un bebé Ay ¿Cómo se hace? No, no, no ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ay, la virgen Dale, China Vamos a mostrarle No, no, no No, listo Sé tu identidad Pues Dale, China Tiene edad Tiene edad para saberlo, China Ya Olvidate Olvidate que tiene edad Ay, Dios Y la vez Dale, nene Mirá 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 tu papá No, no, no ¿Cuál era el baile ese? Que, que, que Bueno Yeah Tomá 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 Japonesa Hija de puta ¿Vos sos China? Tomá el chino tuerto Tomá el chino tuerto Tomá, tomá Dale, nene Grabá, grabá Grabá, nene Porque te mete un tiro Dale, dale, nene Grabá Tenés que ser un hombre No, pero grabá No, pero grabá con la cámara Nene Con la cámara Tomá, chino Te voy a hacer cada camuflado No 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 Mele que yo todavía no tomo patichita Así que Pepe, mano, que leer, eh Olvidate No, no Ni en pedo tengo un taradito como este de nuevo Ni en pedo tengo un taradito como este de nuevo Ay, pero ser un taradito, Pepe Pará Ya acabé, China Vos sabés que soy más precoz que Flash Es verdad Es verdad, siempre ¿Querés probar, nene? ¿Querés probar? Probá, nene No No Se ponía todo re turbio Creo que voy a probar con la tía, Mia Giordano No Compañero, sos vos si probá con ella Pero sentámela Porque me Se daba un ringaraje Y me empezó a decir Ay, perdón Usted tiene 13 Pero en algunas capitales puedo salir con usted, eh Me podría mostrar eso de vuelta No Y entonces yo decía Me quedo atónito Pero no, no, no Yo solo tengo ojos para una mujer ¿Para quién? Chadot Ah, pero esa reputa, nene Recién me la chamullé No, jamás Mentira, nene ¿Cómo me ves? Vos podés creer que yo me chamullé a una mujer Que es La esposa de mi hijo Y la compañera de trabajo de la China Estamos todos locos acá, che A mí no me molesta, compartir No me sorprendería No, a mí tampoco, obvio Pero bueno Yo tengo códigos Códigos de barrio Uy, estoy escuchando una voz sexy Sí, sí, sí Yo también Yo puedo mostrar mi pene Chini Dime Dime Después te tengo que mostrar algo Y no es mi pene Es mi culo lleno de cac No, pará, pará ¿Qué me quieres mostrame? Es mi habilidad Nueva que aprendí en estos años de experiencia A ver, ven para aquí No, pero no puedo Tener, es en una ubicación Pero ese día ¿Dónde podés hacerlo? En mi casa, en mi casa Ah, bueno, bueno Pero después Dale, dale Después te mando ubicación Te vengo a buscar Y te muestro Dale, dale Vas a quedar ¿Vas a ir a una segunda cita? ¿Vas a venir con ropa así Tipo Bondi Gear Pero más sexy? Ah, vos sabés que la primera cita Está todo bien Pero después ya Ya ni te quiero ni ves ¿Entendés? Así se nota Venís más seguido Del hospital que cualquiera ¿Qué era? China Mi amor por ti Quema con la intensidad De mil soles Ah, Mati ¿Es el nito? Ah, vale Esa se la robé A los padrinos mágicos Cuando era guachín Yo sé que tú Yo sé que tú Aunque no me gusten Las milicononitas ¿Vos ves los padrinos mágicos, nene? ¿Siguen existiendo? No me la conté Que yo lo veía Cuando tenía tu edad No, siempre cagándole Mamá ¿Qué pasa? Mamá, fíjate se ver Están haciendo los títulos O creo que no era eso Eh, no tengo dinero Lo está pegando compañero Ok Señor, ¿quiere ver mi pene? Uy, yo quiero ¿Cómo le vas a decir eso, hijo? Eh, papá, ¿sabes cómo me llamo Oda? ¿Cómo? Tomás el niño polla No Me la conté Que yo hace poco Me presenté como Jordi el niño polla O sea que Indirectamente Seguimos siendo padre e hijo ¿Es eso? Che, está bueno ese baile de mierda ¿Cómo es? Eh, pero Sí Bueno, yo cago la verga con este Vamos, los pibes La puta que te repario Sí, sí Eso Bueno Pronto te quiero mostrar Mi pirina a estos dos ¿Viste? Ahí tiene la puta Revistad, por favor No te lo quedas como boluda ¿Cómo, cómo, cómo es? El coco silu7, olvidate Ay, Dios mío Ahí te lo puse la bizarra en tus ojitas Me va me va a hablar No va risidado Me va risidado ¿Cómo que no? Lo que le viste como lo he hecho seguro Porque tiene todo junto Muscutito Te Baza Y Baza No Ay, ay Mi mente ¡Uy! Danzaile Oh De quién, de quién Un agüero papá la mamá del niño se agacha y me la empieza a chupar la mamá del niño polla la va a chupar bueno muchachos voy a hacer actos 100% legales como de costumbre a ganarme la vida como un tipo honesto honorable y o ejemplar si te llamé porque tenía letras rojas y quería hablar con vos no a y siempre te golpeas perfecto me tropece siempre se choca con la piedra me tropecí me caí arriba de un puño siempre se choca con la piedra hay date de comer qué pasó perra dime fue él fue él fue él quién no 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 te puedo pagar una indemnización jefe toma una indemnización una indemnización ay gracias que disco eso te va a llenar mucho mucho vas a ver que vas a comer dedico toma jefe para que no hable acá no pasó nada acá no pasó nada está todo bien acá bueno médico qué necesitas yo soy médica hijo bueno es verdad ah no eso no despoblamos muchachos mire médico mire esto es nomado 13 años del gato escúchime eh 13 años a la mierda qué le pasó a este no 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 para serio qué pasó lo hicieron cagar camuflado a este está más violado que que vos de chico chico qué onda mierda loco me robaron la ropa man qué te pasó pechuga mira esto jajaja no te la puedo creer pechuga no te la puedo creer nunca pensé que vas a terminar así pechuga no no puede ser pechuga bueno voy a hacer algo que nunca pude hacer mientras estabas viva a ver no no papá no 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 jajaja no no nada pero olidate que me la quiero robar olidate que me la robo robo Le metí el apoyo en la cara, me contestó al privado, ah, huevonado. Ok, sé, what? Ah, huevonado. Ah, huevonado. Ah, huevonado. Ah, huevonado. Ah, huevonado. Ah, huevonado. Uy, pero si era un policía, me estaba quedando la pata. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me voy a cambiar la ropa, gente? Yo estoy repuesto para el problema. Salgo a robar. ¿Por qué no me suena el celo mío? No andan los teléfonos, bro. ¿Está acá? Mira, dime, brother. Che, vamos a meter una secuencia de radio. ¿Cuál? Número. 42. 42. Mira, estás remaneja listo, estás listo. Mira, Belaciao. Te remaneja activo. Activa todo. ¿Qué me decía, amigo? Que si estás listo. Estoy activísimo. ¡Activate! ¡Uy, casi disparo! Dale, dale. Vamos a hacer la del gángster. Vamos a robar una tienda, pero en el camino vamos a robar a los que veamos. ¿Qué te parece? Mira, vamos a robar la tienda y nos vamos a intentar escapar. Ok. Si nos bajamos es para caerle a plomo, viste. Olvidad. No le aparezca de arriba la moto, porque si nos pinchan la llanta nos podemos joder. Ok, perfecto. Tú sabes abrir la caja fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, si te prendes candela que te soplo con el extintor. Sí, sí, sí. No sé cómo se usa el extintor, pero... calculo que es para eso. No me la conté. A ver, pone... Ok. Va, no, no, porque capaz que se te gasta. Toma la ganzúa. Eh... ¿Ganzúa qué? ¿Normalita? A ver, pará. Ponete el extintor y fijate si te pone en el inventario o algo así. ¡Oberacha, obelacha, 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 chau, chau! ¡Uy, lo rehené! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡Y lo rehené! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tremendo asesor de robo, Sobo Capo! La verdad, un ídolo de los niños. Pero es que... es que... es que... es que como estábamos hablando, es que los íbamos a cagar tiros, pues se me olvidó que... Sí, 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 sí. Bueno, vamos, vamos. Vamos a secuestrar. A secuestrar a mi amor. Acercame a la moto, acercame a la moto. ¿Pudiste pintar la patente? Sí, está pintada. Ah, pero yo pensé que la pintaban de verdad. ¡No! Me la conté que le hizo capuf. Le hizo capiche. Le crasheó todo el fuego. Uy, amigos, qué mala. Imagínate que nos crasheara, Julio, mientras estamos... Oh, Dios mío, Dios mío. Uh, lo voy a tener que esperar acá. Pero estoy en consecuencia si lo espero acá. Lo espero en otro lado, porque acá hay en la puerta de una tienda, todo mascarado con la moto. Me van a cagar a trompadas las polis. ¿Qué pasa, Rey? ¿Qué pasa, Rey? ¡Ey, ey, ey, ey! Bájate. Bájate del tacomóvil. ¿Qué onda, compañero? Te regalate, eh. ¿Estás hablando o no te escucho? ¿Me escuchas? Ahora sí, compa, te recucho. Te metiste en la zona equivocada, Rey. Nosotros somos los más trolos de la city. Digo, los más criminales de la city. Oh, oh, oh. Dame todo, dale, dame todo. Dame toda la guita. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Dale, dale, dale. ¿Dónde está, mí? Oh, oh, oh. Ah, no sabés ni robar, viste. Dale, gato, que tengo tremendo fierro y no temo en usarlo, eh. ¿Eso solo tenés? Mmm, no sé, eh. No sé, algo más debes tener. Mirá que si me está mintiendo, cuenta hasta triste, me hizo un tiro en la capocha. Busque, busque, busque. Mirá que me voy a dar cuenta si me está mintiendo, jefe. ¿Vos sabés que yo tengo ojo en todos lados? Ah, ahí está, mirá. Ahí está tirando más cositas. Dale, ¿qué más tenés? ¿Qué más tenés? Ah, bueno, está bien. No te robo nada porque no soy forro. Dame la ganzúa nomás, la ganzúa. Soy re forro, dame la ganzúa. Bueno, bueno. Te pensás, te pensás, que me como la cola yo. La cola de tu germo, vení, vamos. Vamos, 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 ahí está el ren, el terren, vamos. Olvidate, compañero, hice todo el trabajo. Puta madre, no tengo la ganzúa. Pásame la ganzúa ahí, repito, antes que venga la poli. Viste que no pierdo tiempo yo, líder. Pará que encima le robé la ganzúa de tejila, así que tomá. Pum. Cantidad inválida, what? Una a una, dame una. ¿Ahora? Ahí está, jefe. Olvidate. Olvidate que se regaló el compañero. Dale, arrancá pa'l carajo. ¿Cómo se llama el ren? ¿Cómo te llama Ren? Eh, Gabo. Gabo. ¿Tú sabes usar el extintor? El que la agarra con la mano. Ah, me arrimaba. Gabo, ¿tú sabes usar el extintor? ¿Estintor? Ají. Eh, creo que sí. ¿Cómo se usa? Yo te voy a dar el extintor. Y si mi compañero se prende en fuego y tú no lo apagas... Uh, hay alguien adentro, hay alguien adentro. Bien, bien. Bueno. Vení Gabo, entrá. Bueno. Ey, ey. Manos arriba, manos arriba. Arriba la mano. Arriba la mano. Arriba la mano. Una mano arriba tomando tequila, jefe. Pará, pará, pará. Una mano arriba tomando tequila. Una mano arriba tomando tequila con limón y sal. Pum, pum, pum. Con limón y sal. Me estaba yendo, justo. Dale, dale, dale. ¿Te estaba yendo? Qué lástima. Te vas a tener que quedar un buen rato, compañero. Unos cigarros tengo nomás. ¿Unos cigarros? Bueno. ¿Qué más tenés a ver? Tengo unos brownies que compré. ¿Qué tenés a ver? Te voy a revisar los bolsillos, eh. Si te toco el bulto, es tu culpa. Ahí te entrego todo. ¿Te metiste en la Frequent? Te la mando por mensaje, si querés. No, yo me acuerdo, yo me acuerdo. A ver, líder. Olvidate. Como decía mi abuelo. No vayas a robarle a los rehenes. Los rehenes vendrán solo porque son todos unos boluditos. Eso es lo que son ustedes. Unos boluditos. Ahora pónganse de rodillas. Pero... Pero a mí me robaron una megasúa. Te di todo, te di todo, te di todo. Ok, vete. 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 ¿Cómo que se vaya? Si no tenemos que tener dos rehenes. No, uno solo. ¿Cómo que uno? Yo siempre robo con dos. Yo siempre robo con dos. Eh, pará, pará, vení. Entrá, 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 entrá. Te comité la mague, te comité la mague, entrá, entrá, que te comité la mague. ¿Cómo te vamos a dejar ahí? Lo que fácil viene, difícil, escapa de los chorritos más facheros de la ciudad, dice el bicho. Mira, como sacó el extintor, weón. ¿Cómo saca el extintor, eh? ¿Cómo saca el extintor, eh? En el hipotético caso de que seamos ladrones inexperto, ¿vio? Pero este no es nuestro caso porque somos los más duros de la ciudad. Perdón, 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 perdón. Para que me digan cómo uso el extintor si no les vuelo la cabeza a los dos y me voy de aquí, Dicín, antes que llegue la poli. Musculito, ¿tá? Eh... Saco la pistola, ¿no estás viendo? Eh, entonces, no sé, nunca he ocupado un... un extintor. Bueno, entonces vas a ocupar una bala en el medio de la frente. ¡Ah! ¡Olé! ¡Asate, asistate! Bueno, va más una cosa. Yo voy a... ¿Quién es el extintor? Dame el extintor antes de... No, lo tengo, si no compré. Te lo di, te lo di. Devuélvemelo. ¡Dáselo a uno de los rehenes! ¡Ah, me asustaste, hijo de puta! Me puedo fumar unos puchos que soy... ¡No! ¡Ah! Está bien, no, yo lo dejo, yo lo dejo. Sí, fumatelo, compadre. ¿Cuál es tu pasaporte? Eh... El que tapas... El que quiere fumar. Eh... Once, señor. Toma el extintor. ¿Cómo es su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Cómo es tu nombre? El Juma. ¿Cómo? Juma, me dicen. ¿Juma? Te llamaré El Puma. El Puma Rodríguez. ¿Vos cómo te llamás? Sácale, extintor. Pero no lo vaya a usar. ¿Cómo es tu nombre? Gabo. Gabo. ¿El títere de los Simpsons o vos? ¿Qué es el títere de los Simpsons? No sé. Averígualo. Por la cabeza. No, no, no. ¿Cómo sacas el extintor? ¿Cómo sacas el extintor? ¿Cómo? ¿Cómo que nunca viste los Simpsons? Me parece que eres un tirito antes de tiempo. ¿Vos qué decís? Nunca vio los Simpsons, dices. Nunca estuve, dije. Nunca estuve. ¿Me puedes decir cómo sacas el extintor, por favor? Confiando en ti mismo, Rey. Ni idea. Por eso te lo estamos prestando a vos. A ver, préstame a mí. Ahí te lo dejo. ¿Cómo sería tu...? ¿Sería en dónde? ¿Como el de la gasolina? Eh... 124. Che, igual vos confía en mí que no voy a errar. No voy a fallar. Vamos a hacerlo, vamos a hacerla. ¿Quién tiene el extintor? Demelo ya. Deme en el extintor ya. Lo tienen, lo tienen, lo tienen, lo tienen. Lo tienen, lo tienen. No va a nada, por favor. Por favor, Romana. Por favor, Romana. Tranquilo, facha. Tranquilo, facha. Si vos cooperas no te vamos a hacer nada. Solamente te vamos a dar un tiro en la cabeza y te vamos a romper todo el culo. Nada más. Yo no, es Bebota. Es Bebota. Para que se la presione un poco. Ella es Bebota. Si ustedes hacen algo mal, yo voy a tratar de no hacerles nada malo, pero Bebota no perdonan. ¿Entendés, Bebota? Acá tenés a Gabo, el muñeco de los Simpsons. Y al Puma Rodríguez. Amigos, por ahora, amigos. Rene, amigos. No lo maten, no lo maten. Ahí está, listo. Así me gusta, señor. Dale, que venga un Rene entonces a usar el extintor. Vos fijate, si yo me llevo a prender fuego y nadie me apaga, vos le pegas un tiro a los dos, eh. Es que creo que esta Bugatti va a ir en esa mierda. Bueno, entonces mejor, lo hago sin errar. Vení. Dale, párate, párate con el extintor. Vamos, 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 te lo digo. Sí, ya le corté comunicación a los dos, gente. Vamos, vamos, vamos. Entra a la bóveda. No sé cómo se usa, no sé cómo se usa. Bueno, si no logras salvarlo, te voy a dar un tiro en la cabeza, bro. Vamos. Dale, venite, venite. A ver, por favor. Ven, tú también. Eh, aparte del tiro en la cabeza, si... Compañero, aparte del tiro en la cabeza, si no me salvas tirarlo a un río, así se come un sanguchito de peca. Tengo la familia, tengo hijos. Así que te estamos metiendo presión, si te equivocás, cagás a este gato de mierda. Si se prenden candel y yo lo escucho gritar, me volteo y te vuelo un tiro, oíste. Si mi... Si mi compañero grita, vengo y te vuelo la cabeza. Te doy siete mil tiros en el coco, mamá. Che, compañero, no me la conté que me parece que está más Bugatti. ¿Quién es en la caja? Sí. Bueno, no importa. Cuando llegue la policía, después le decimos ahí a los diocitos que nos den el dinero. Deja sabiendo así, vente. Saca el rehén. Vamos, pa' fuera. Hay mucha luz, dice, cuando quiere usar la ganzúa eléctrica. ¿Qué onda? De rodillas. De rodillas, jefe de la noche. Mira, le voy a dar una oportunidad. Cante una canción. Si se equivoca una parte de la canción, le voy a dar un tiro y lo voy a matar. ¿Cuál canción? La que vos te sepas, Rey. La que vos te sepas, eh. Y afinadito, por favor, eh. Afinadito. Me complace amarte. Disfruto de acariciarte. Oh, me gusta, me gusta, me gusta el estilo. Es escalofriante. Que te apunten con un arma. Y estés dispuesto a morir. Perfecto, copa. Perfecto, me agrada el sujeto. A ver el otro sujeto. Eh, ¿le parece la de la vaca Lola? Cantala que vos quieras, pero si te equivocas en la letra, pum. La vaca trola. La vaca trola, dale. La de tu mamá, cantala. Cantala de tu mamá, dale. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene... No, no. No, no se la sabe. Bueno. Yo, nosotros somos gente de palabra, eh. Así que... Haz a la pista, puta. Oh. No, señor. Somos gente de palabra, jefe. ¿Qué le dijimos nosotros? ¿Qué te pensás que somos boludo? Venga, pero ven acá. Hasta que llegue a la policía, agarré al cuerpo y escondélo en la parte de atrás, para que piense que solo tenemos un rein y no corten negociaciones. Ok. Porque si lo vengabas, tío... Correte, 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 correte. ¿Qué te voy a cargar vos? Venga, dale, dale. Hasta que llegue a la poli. Hasta que llegue a la poli. Qué buena idea de tener dos rehenes, ¿viste? ¿Viste? Wismo matará a uno. Wismo matará a uno. Olvidaste, copa. Que te tenemos a ti. Olvidaste. Si hay sangre en el piso, decíle que hay porque estoy menstruando. Te vas a quedar... Pero aquí hay un coleto. Mira, mira. Yo limpio toda la sangre. Me escuchás por la radio, ¿no? Che, pará. Me dijeron que con nafta puedo robar. Dale, a ver. ¿Tenés nafta? Tú. Mira, tiene un millón de gasolina. Ese son de la madre. ¿Qué? La policía no está disponible. Dice. La concha de tu madre, loco. Ay, Dios mío, loco. Qué difícil es ser un ladrón de profesión. No sé. 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 ¡La concha de tu madre! No me hagas nada, por favor. Listo, te sacaste un boleto para que te matemos. Hasta la vista, baby. No, no, no. Tengo familia, tengo hijos. Tera. Concha de tu madre, Bob Esponja siempre tan hortiva. Mala ahí, tenía una gana de probar el nuevo modo de las tiendas encima. A ver si le disparo a la luz. Cuidado, cuidado, que ahí llegaron los tombos. No, no, porque me van a decir que fue ese disparo y van a ver el muerto. Diga al señor que se retire, si no le vuelo la cabeza. ¿Qué onda? No salga, no salga, no salga. Lo duermo desde acá, eh, mirá que no por nada me dicen Billy y paro, jefe. A la mierda, hasta con auto se fue. No te va a valer la cabeza, te llenaste de cinta a la cara. A ver, para. Amigo, no puede ser, no puede ser. Ey, quédate donde estaba. Arrodillate al piso donde estaba. Vale, pues, mamá huevo, pégate para el piso. No, no se puede. Háblame, Paco de mierda. Paco maldito, habla. ¿Vas a negociar o no vas a negociar? Cuatro, ahí va, por favor, ¿qué dice dentro del establecimiento? Entonces habla, gato, habla, no clave el visto, no clave el visto, gato, no clave el visto que me pongo re celoso. Te vas a matar el rey si no vienes ya mismo para acá, mamá huevo, te quiero como una perrita pidiendo perdón aquí. Ven acá, maldito, ven acá. Ya estoy acá. Bueno, no quiero helicóptero, quiero salida limpia, quiero 5 Mississippi. Este, que me sigas tú solo, mamá huevo, me voy a escapar. Si no te mato el rey. No puedo ofrecerle esas cosas, si no. Ah, no, te lo mato entonces, te lo mato. Está llorando el rey, loco, ¿lo vas a dejar llorar? ¿lo vas a dejar llorar, la concha de tu madre? Le doy salida limpia ahí en Mississippi. Vamos a hacer una cosa, vamos a usar esto en la mano. Igual no creo que lo esté haciendo mal, amigo. Más de una cosa, 4 Mississippi. No le puedo dar eso. Te quito los del helicóptero. Ah, nada, hubo... Salida limpia y 4 Mississippi. Ya lo hice, gente. Salida limpia y un Mississippi. 3. 1. Salida Mississippi. 2 y ya, 2 Mississippi ya. Y tu cola limpia. 2 Mississippi. Corta, corta. Te lo mato, te lo... Mamá huevo, que no me importa explotarle la cabeza. Este maldito aquí mismo, mamá huevo. Para que iba a comprar comida. Por favor, tranquilo, tranquilo. Tranquil, no le dio nada al rehen. No le hizo nada a él, a ustedes. Pero ustedes, no está deschavetando, no está deschavetando la mentalidad, jefe. Si usted no coopera, le vamos a tener que romper la gorra al rehen, eh. Por favor, no toquen al rehen. Te doy un segundo a volar la cabeza, entonces. Ah, ah, que no toquemos al rehen. Mirá, mirá lo que voy a hacer, mirá lo que voy a hacer. Toca al rehen. ¿Qué vas a hacer al respecto, Gil? ¿Qué vas a hacer al respecto ahora, eh? Cármese, por favor, y no salgamos de la tienda. Ya toqué al rehen, Gil, de mierda. A ver si eso está malo. Mirá, pero... Chamo, policía, maldito. ¿Vas a hablar o no vas a hablar? ¿Estás despegado ahí, mamá huevo? Te fumaste un porre marigual antes de entrar a servicio. Tío, espérate. Bueno, me quiero oír, maldito. Mete esperando a la jeva mía con un chete que la hizo en la casa. Thatcher, interroga, ¿dónde se encuentra? Thatcher, Thatcher. Thatcher, listo. Tenemos nombre de Thatcher, lo vamos a ver y le vamos a meter la cola en el Thatcher. Olvidate. Pues, no salimos de la tienda. Ah, ¿sí? Mirá, mirá cómo salgo. Olvidate, copa. Las reyes las hicieron para romper ese jefe. Somos los criminales más porongas de la City, rey. Ah, la paraste de pecho, Colorado. La paraste de pecho, Colorado. Mirá, mamá, guati. ¿Quién te dio permiso de pararte? Arrodíate como la puta que eres o si no te vuelo la cabeza. En la que te pará, te la chupo. Uh, creo que así no era. Rayos, me equivoqué. Cumplí. Ah, tú eres gracioso. Tú eres gracioso. Ah, tú eres gracioso, maldito. Tú eres gracioso. Ah, ¿este es gracioso? ¿Sabe gracioso? A ver, contate un chiste. Contate un chiste. Si no me haces reír, te vuelvo la cabeza. Si no más, contate un chiste. Ah, te la puse difícil. Te doy un minuto para que lo piense. Te doy un minuto para que lo piense. Tengo uno, tengo uno. A ver. Va Pedrito y Juancito a la casa de Carlito para buscarlo para jugar al fútbol. Y cuando llegan, toca la puerta y abre la madre. Y la mamá le dice Sí, ¿qué pasa? No, venimos acá a... ¿Cómo era Juancito? A Juancito para jugar al fútbol. Ay, pero ¿por qué son tan malvados si saben que Juancito no tiene ni pierna ni brazo? Sí, pero como pelota sirve. Rueda re piola. Pero pará. ¿Juancito era gordo o no? Eh, era... Sí, era medio panzón. Ah, bueno, entonces tiene sentido. Pará, pará, eh, pará. Pará que creo que viene algo. Viene algo por allá, eh. Sí, sí. ¡No! ¡Viene a toda velocidad! No me la conté que es el chiste. ¡Viene el chiste! ¡Uy, pará, pará, pará! ¡Lobló la esquina! ¡Lobló la esquina! ¡Entró, entró la tienda! ¡Ah, ah, 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 ah! Listo, compañero. La verdad, llegó un poco tarde, pero me hizo reír así que te voy a perdonar la vida, jefe. Yo te voy a ser sincero. No te hizo reír el chiste, mamá. Te hizo reír el mismo chiste que tú hiciste para poder no dejar mal al pendejo este, porque no sabe ni lo que dijo. ¿Viste qué buena gente que soy? Te pudiera haber matado, jefe de todo el mal chiste que te tiraste, pero yo... Si tu compañero mantenga la situación mientras voy a buscar... Pienso. Está bueno, el chiste ese. Es una mierda. Encima lo dijiste con menos actitud que la concha de tu madre es jupida. Y me trae a putar con un arma, señor. ¿Qué actitud quiere que tenga? Muy cierto. Divertido y cierto. ¡Ja, ja, ja, ja! Me complace amarte. Disfruto acariciarte. Hola, ¿qué negocio usted, caballero? ¿Salida limpia? Salida limpia y cuatro misisipis. El compañero nunca me dejó los cuatro misisipis. Yo bajé. Mira cómo limpia la salida este. Mira cómo la limpia. Buena, buena. Me gusta su actitud oficial. En suma, pisé caca hace un rato. Así que si quieres pedirle un lengüetazo ahí al sorete y no tendremos recheto. El de tu culo y mi juguete. ¡Pum! Decí que estoy apuntando con arma porque si no eras pollo. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Hola, hola. Te escucho. Mira, te escucho. Tu compañero le hizo relar. Mi bola pasa tu cara. Ah, es que no era así. Fue muy malo. Fue muy malo. Y además, para hacer el chiste, lo primero que tienen que decirte es que hola. Y ahí sí decís tu culo y mi bola. Y después un buen puñetazo, una cara, acompañado de un... Te estoy enseñando para la próxima. Ahora le voy a decir mono manco a usted. ¿Por qué? Porque tengo la banana acá para que vos me la peles con el culo. Pedazo de gil. Esta es mamadera mal lavada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le chupo la teta a tu mamá y la ordeño? No, porque tiene todo el culo lleno de leche. Ah, vos sabés cómo te van a decir almohada. ¿Por qué? Porque todo te apoya en la cabeza. ¡Bum! A vos te van a decir escoba. Porque si no fuera por la paja, el palo lo tendría al pedo. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Bombero enojado. ¿Por qué? Porque andás revoleando la manguera para todos lados. ¡Bum! ¿Sabés cómo te dicen a vos? ¿Cómo? Botella de vidrio. ¿Por qué? Porque termina en una zanja con el culo roto. ¿Sabés cómo te dicen a vos? ¡Bum! ¡Chimichurri! ¿Por qué? Porque te pone arriba del chorizo. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Bicicleta sin cadena. ¿Por qué? Porque te la tienen que poner para que te andes. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Bueno, negociemos. No, no, no. Pará, pará, pará. La última palabra la tengo que tener yo. ¿Sabés cómo te dicen a vos? Bueno, bueno. ¿Cómo? Cara de puño. ¿Por qué? Porque te veo y tengo un tremendo rajullo. ¡Bum! Mira, mamá huevo. Mira esa piña, Rey. Rompiaste el vidrio. Sali en India y sin helicóptero. Ok. Le puedo dar una cosa por rehen. Bueno, sale a LPD y cuatro Mississippi, bro. Una cosa, no dos. Tenemos dos rehenes. El otro está durmiendo atrás. No, no, no. Lo puedo ver al otro. Atrás de la concha de tu madre. Mentira, bobo. ¿Cómo vamos a tener dos? Ok. Y no le puedo dar cuatro Mississippi. Si quieres, hablo con Mando y le puedo dar dos. O uno. Voy con dos, voy con dos. Voy con dos, hermano. Voy con dos. Después de que el último que se vendría siendo mi compañero se suba la moto. Me subo yo primero. Pero sin salida limpia. No, hombre. Da, sin salida limpia. ¿Qué es eso? Sucio de mierda. No te enseñaron a limpiar antes de salir. Ciruja. Está bien. Salida limpia y dos Mississippi está bien. Está bien, está bien. Te activa eso, te activa eso. Está bien, mal. Pero pará, pará. Los Mississippi tenés que empezar a contarlo una vez que estemos arriba de la moto, ¿no? Antes. Sí. Claro, claro. Desde que se sube el último que eres tú. Bueno, yo estoy listo, hermano. Párate. Vamos saliendo, ven acá. Pero no terminamos de negociar. No terminamos de negociar. ¿Cómo que no terminamos? ¿Cordobé culiao? Le dije, le dije, una cosa por Ren. No le dije, eh, eh, tú. Tú me dijiste, me, mira, me dijiste y yo no estoy loco. Te dije, está bien, está bien, maldije. No estoy loco porque me tomé la patilla esta mañana, mamá huevo. Me dijiste, salía limpia y dos Mississippi. Y yo te dije desde que el último se monta la moto. A ver, vamos a preguntarle a Mary. Mary, ¿usted qué opina? Mary, ¿qué va a opinar Mary si lo, le...? Mary, ¿qué va a opinar? ¿Qué va a opinar Mary si le rehicimos el celo a Mary? A ver, va. Última oferta de Mary. Escucho oferta. Un Mississippi salida limpia. ¿Cuál era la oficina de Mary? ¿Sería? ¿Wanna? Un Mississippi medio ya. Así. Vete, ni siquiera son dos. Un Mississippi medio ya. Eso tiene que contar, gato. Pero literal como un Mississippi medio ya. Un Mississippi se balanceaba sobre la cocha de tu hermana. Entonces, vamos saliendo. ¿Qué te pasa cocodrilo? Mary, está lista, Mary, está lista. ¿Por qué? Porque te defende con la cola. Mira, Ren, párate, párate. ¿Sabes cómo te dicen a vos? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Va saliendo, Ren, va saliendo. Va saliendo, Ren. Coronel. Coronel. La hermana de Coronel te dicen a vos, ¿sabes por qué? Porque se entrega. No. Porque es una persona honorable. ¿Qué pensaste que le iba a bardear? Bien pedo, tu hermana es re buena gente, Gil. Dale, Ren, va saliendo, Ren. Va saliendo, Ren. Me dijeron que... Ren, sal. Sal, Ren, sal. Oficiales que le tiran chiste y meten a la putada con un arma, por favor, más seguridad. Callate la boca vos, tiba. Subiste, subiste. O te robamos un saludo de nuevo, ¿qué querés elegir? Subiste, subiste, subiste. Dale, ¿qué es? ¿Sabés qué ir a hacer? Dale, un Mississippi. Un Mississippi. Lo contó como vos le dijiste, amigo, un Mississippi. No, chocaste. Uh, lo boludeaste, Rey. Oh, no veo nada. Uh, chocaste. Chocaste, hijo de puta. Uh, amigo. Salta, se quedó atrapado. No. No, pará, oficial. Mi compañero hizo la de Houdini. Pero hizo la de Houdini. No cuenta eso. Me tenés que dar... Pretame un vehículo y dame... Negativo, le sangraron los ojos. Negativo, subiste, subiste. Vale. Dos Mississippi. Lo teníamos dos y cuatro, Víctor. Amigo a vos, amigo. Yo te vi a vos desaparecer. Uh, amigo. Pero estás chocando como un hijo de Rebill. ¡Puta! No, no, no. Negativo, bro. Negativo. Ponte cinto, ponte cinto. Ya me puse. No refuimos. Olvídate que vamos a nadar, ¿eh? Sácate la ropa. Sácate la ropa. Mira, después le dice ahí a Papi Bowie que le hicimos exitoso, pero la vaina está Bugatti Veyron. Ok, ok. ¿Por qué no mandas un ticket ahora si te devuelven la plata? Lo mando yo. Mando un report para que salga de tu nombre. Ticket no, report. Barra report siempre mejor. Para que te lo atiendas más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, líder de líderes de Reyes, líderes de la Reyes. Vamos a pararle dos, tres minutitos aquí a ver si viene alguien. Los perdimos un momentico, yo los quería que haga plomo, bro. Sí, pero, no sé, boludo, en mis ojos chocaste tres veces seguidas, o sea, y yo no veía nada, por el compito, que estaba mareado. Sí, malvado ahí. Y después aparecí solo, boludo, y pensé que es este... Por eso quería que manejaras tú, bro, para que vaya viendo la vaina, porque... Y todo mareado, no fue ni manito. Che, y vos podés disparar a cuando haces una tienda, ¿le podés disparar a la policía cuando quieras, mientras ellos no te estén disparando antes? Claro, o sea, cuando tú quieras romper negociaciones, la rompe con un tiro, bro. Obviamente, sí, por lo menos, si tú te estás robando una tienda y te quieres que haga tiro en la tienda, o no tienes reen, le dices que rompe negociaciones, y le das 20 segundos para que ellos se posicionen. O si ya te escapaste, cuando tú quieras, te sientes seguro de poncharle una llante, que no te van a ponchar la llante, y así te va a escapar más rápido, ¡pum!, dispara. Pero si tú le disparas, te da en cuenta que ellos van a proceder a dispararte a la llanta también para neutralizar. Ah, ok, o sea, cuento 20 segundos, pero en el caso que yo crea que ellos me van a pinchar a la rueda de disparante. No, 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 no. Si te robas una tienda, y lo vas a matar, tienes que dejarles saber que tienen 20 segundos para que se cubra, y tú lo cuentas. Pero si vas en una persecución andando en la moto o en un auto, puede dispararle a la llanta de ellos cuando tú quieras, pero apenas tú le dispares, ellos van a dispararte a la llanta de ti también. Ok, ok, perfecto. ¿Te respondió alguien? Si, me respondió Avichis. Nos fuimos jefe, salió redondita, 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 como las cochas de tu madre. Ahora si sale un inocente, oíte, busca la navaja, y no para donde hay un gestillo, armo una trifulga y taca. No, no, igual no, pinta de grabársela a alguien que haya bokeado. Si vemos que alguien bokea, le decimos así, listo, ¡pum!, vamos a buscar la navaja, le pinchamos con toda la cola de toque. O sea, ¿qué podemos hacer? Guardar las dos pistolas, y guardar las dos pistolas, y sacar nada más la navaja. Y portarnos bien, y el primero que se la trague. ¿Para dónde vamos, rey? ¿O nos vamos a otra tienda? No, pasa que es re aburrido sin hacer el cosito de la tienda, boludo. Vamos. No sé, ¿qué hacemos? ¿Nos vestimos de nubio y vamos a robar un par de gilés? Vale, vamos a caminar a Rob, pero vamos, gente, sí, por ahí por la calle. Ok, Gaudi, ok, Gaudi, pero te gusta así. Che, y ahora todo el día voy a tener la placa pintada, ¿no? No sé, yo creo que durará 30 minutos. Pero vos la ves pintada, yo nunca la vi pintada. Yo la veo con 5122, ese no es el número tuyo. Ah, le cambia la placa. Buenas, rey. ¿Cómo va, oficial? ¿Todo tranquilo? ¿Oficial? ¿Qué oficial? El de tu culo y mi pañal. ¡Pum! ¿Qué onda? No, porque tenía una remerita de oficial, recién ahora se la cambió. Ah, sí, no soy más oficial. Ah, no, te echaron por corrupto, hijo de puta. ¿Qué voy a hacer corrupto? Me echaron por pegarle tiro a un chabón. Ah, entonces sos peor que corrupto. ¿Todo el atercado conmigo en la radio? Sí, sí. Viste, yo también ando en esos higüeputas malditos de mierda. Es una mierda esa hueá, sí, confirma. Bueno, a ti te echaron, yo renuncié. No, a mí no me echaron, yo renuncié antes que me echaran. Imagínate, acá el compañero eligió el mejor camino, no ser policía para ser organizador de fiestas gay. ¿Qué te parece? Ah, listo. Salió puto encima. ¿Viste? Tremendo, tremendo, tremendo. Yo abandoné la fuerza para volverme ahí un funcionario público de la salud. Ah, ¿qué va a decir tú? Que la fuerza te acompañe entonces, Rey. Coño, a mí me gustaría ser mecánico, ¿viste? A mí me gustaría poder trabajar en lo que me gusta, ir pegando tiros por ahí, bueno. Pero, ¿qué sería así? EW, pasame tu número. Tú eras Ryan, ¿no? El mismo que vististe la calza. Pásame el número, dale. Ya va, espérate que me estoy cambiando, quítate, mamá huevo. ¿Los vagos le hicieron ese cargo a ellos o nada? Mira, Eddy, te puedo hacer una pregunta personal, Eddy. Mira, dime, brother. ¿Qué opinas de Cancelbero? Alto crack, ¿cómo me va a preguntar eso, compañero? Si vos le preguntás a un rapero, ¿qué opinas de Cancelbero? Y te dice que es un gile porque no es rapero. Tu-tum-ps. Locos de locos. Tremendo capo el cáncer berikini. Entonces, te dieron 3.000, nos reestafaron. Sí, sí. Vale, ¿quién está por aquí? Ah, vea, aquí dimos que íbamos a robar gente, ¿no? Uh, sí, vamos, vamos. Pará, vamos a hacer una cosa, vamos a mi casa que busco la que vos ya sabés. Acá que te marco. Entonces, mira lo que vamos a hacer, vamos a guardar las pistolas. No. Tú vas a guardar tu pistola. Sí. Y vas a sacar nada más la navaja. Por si, marico, si perdés la navaja, para no perder la pistola también, pues. Pero vamos a tratar de agarrar a alguien solo. Y yo me lo quedo apuntando de la moto. Tú te bajas y lo robas con la navaja en la mano. Si se pasa de lanza, lo filetea. Me parece perfecto. Che, el Bugatti ese que tengo no tiene baúl, ¿no? Sí, en la parte de adelante. Pero, ¿te lo deja usar? Sí, nada más tienes que buscarle la caídita. Tienes que caminarle alrededor, todo sexy. A ver. Opa. Opa, ganga está, el líder. Olvídate, guardo la pistola. Prenda la compu. Pone la música famosa por su bum bum. Se mira en el EPO, hay que duda ni nena. Poniéndose bella para romper la discoteca. Che, ¿sabés que no me deja guardar la pistola? Por el espacio, guardala adentro, rey. En el inventario adentro, de la casa. ¿Estás seguro? Pero si pintan tiro. Venite, venite, vamos a romper un mamagüeo. Y guarda esa mierda. Vendás conmigo, no la vamos a perder. ¿Agarro la navaja o no? Sí, agarra esa mierda. Olvídate, me paro de mano de una mierda, no voy en el combate. Se hacen lo malo, yo lo cago a palo, le tiro el remate. Se meten muy buenos, pero no pueden, porque saben que Dante era nura. Pero para mí, que no pueden, porque ya van a ahorrar. Ah, de verdad, repartieron la plata, amigo. El verdadero Gark. Igual me recacaron. No, no, le hicieron secar hueso. No, no te la puedo creer. No te la puedo creer. No, ¿sabes qué voy a hacer, compa? Voy a agarrar el Taser, amigo. Navaja y Taser, alta combinación, amigo. Lo duermo con la electroeducadora. ¡Bum! Navajazo en el piso. No, me la sacaron. Restricted Weapons Toon Gun. No, amigo. Y yo que quería pasarme de verga. No me la conté. Y no me la conté. Concha de esto, hermana. Igual me la sacaron, porque creo que coso, boludo. Me la sacaron, porque no puedes usar armas de MS y policía, si no es policía, si no estaría re roto. No, amigo. No te la puedo creer que le hicieron secar hueso. No. A ver. ¿Está en stream? ¿Cómo se llamaba hueso? Exequiel. Exequiel con tres C. Quión bajo. A ver. Ay, boludo. Qué tristeza que tenés, amigo. No, amigo. Le hicieron secar. ¿Está todo el orgullo muerto? Qué feo que te hagas secar, amigo. Yo no te la puedo creer. Le voy a comentar. Vamos, 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 eh. Vamos, Franceschi. Guardalo, guardalo. Ah, lo guardo? Amigo, ¿qué tristeza que tengo, boludo? Estoy re triste, boludo. Qué feo que mates nada. Cuando tú te enamoras de ti mismo, bro. Y se te acaba el agua chafita, pega, ¿oíste? Calculo que sí, ¿no? Ten cariño, bro, ten cariño. Pero no importa, vamos a robar, bro. Encima puso música triste, una gana de llorar. Bo, bo. Re puto, bro. Era rey, drogón. Re triste, boludo. Por Argue. Mira, si se te pone popis. Morió vivo. Ya de una, puñaleado. El canal de Arguello es Ezequiel con 13, gente. Vayan al canal. Uy, no, igual tiene los comentarios bloqueados, boludo. A darle el pésame. La rey vivían, pero post, amigo. Alta paja, debe ser que te maten el personaje. Más, destinate cuando me hagan CK, si es que me hacen CK, al edificio, compa. Mira, si ves a alguien, me avisas para pararme ahorita. Yo estoy mirando para todos lados. No tengo un tiro en la vía real. Bu, rey. Cuando te pinte, busca gente. Lo peor de Arguello es que murió Virgen, amigo. Que siempre suele ser vejente las tiendas de ropa hoy. ¿Cómo, cómo? Que cuando andes apurado y quieras secuestrar o robar a alguien, los lugares más frecuentes para encontrar gente son las tiendas de ropa, y la peluquería, la gasolinería, la bomba. Ok, ok. Sí, eso sí lo sabía. Para hacer CK, tenés que pedir un permiso en el foro de Dobux, mostrando pruebas y permisos, creo que, de por qué le quería hacer CK. O sea, no le podía hacer CK a cualquiera. Vamos a manejar para los tiros, vamos. Somos dos pagos. Mira, bro, ey, 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 ey. Pégate, mamá, huevo. Pégate, que estés aún quieto. Ey. Ey. Quietito, 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 quietito. Abajo, abajo. Arriba de la mano. Ey, ¿qué onda con aquel? Se conse, se conse, se conse, se conse. Ahí está, ahí te puso arriba de la mano. Sí, el de arriba no, el de arriba no. Vamos a quebrarlo. Vamos a quebrarlo. No, ¿qué hice? Ya, amigo, le apunté en la capocha de una. No, mataron al compa. Tomá. Uh, la concha de tu madre. Me voy porque viene la gorra. Concha de la lora, compañero. Concha de la lora. No te la puedo creer, rey. Pero bueno. Uno por uno. Sangre por crema o no, caballero. Sangre por crema le hicimos. Mal ahí no se dejaron robar a los gilipollas. Pero bueno. Igual te cagué. Lo cagué yo, amigo, a este. Porque le disparé yo. Digo, le pegué una piña porque le quise disparar al otro y le pegué una piña, amigo. Qué bronca. Pará. ¡No! ¡No! ¿Cómo que era el zorro? No te la puedo creer si era el zorro, amigo. ¿Cuál era el zorro? ¿El que maté o el otro? ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? Amigo, no me conté que... ¿Y si era el zorro? ¿Por qué no me habló, boludo? Me dijo, espera, espera. Y yo ya le decía... No sé, me iba a otro lado. ¿Si era el zorro, amigo? Entre hoy y ayer maté a los líderes de toda la banda. ¿Qué hijo de puta que soy? Ah, zorro era el otro. Ah, el que valoró la vida era zorro. Para que a este le quite la máscara... Le quito el arma también. Ahí te saqué la máscara y el arma, compa. Y te llevó al hospital. Che, igual para mí le di un par de tiros en la cabeza... Y no lo maté de tiro en la cabeza. Tipo, lo maté de tiro normal. Igual casi me sientan. La que quería hacer, amigo, era matar a uno de tiro... Y después ir corriendo al otro y matarlo de un navajazo, amigo. Y eso iba a ser épico. La mejor forma de usar la navaja. Pero... ¡Uy! Casi choco, amigo. Si choco palmo encima. ¿Qué pasó, te dio miedo? ¡Salta por ahí! ¿Qué había? ¿Se podía saltar? No lo vi, boludo. Estoy leyendo el chat mental. No, lo choqué. Nada que ver. Che, te choqué yo, compadre. ¡Eh! Me hiciste mierda la pierna. No, copa, nada que ver. Pasé re lejos encima. Ultra lejos. Ni te rocé. Amigo, ¿qué le pasó? Se tropezó y se cayó arriba de 40 tiros. ¡No! Entra, yo te... ¡Eh, Leo, vení! Ya está, eh. Suele, suele, suele. Este era tu amigo. ¡Uy! Amigo, pobre al huevo. Yo no te la puedo creer. No, loco, perdoname. Eh... No, sí, por favor. Por bien. No sé, no sé. No entiendo, no entiendo. ¡Me la dime, brodel! Carpiner. ¿Qué onda, negro? No me revivía al compatriota. ¿Qué le pasó? No, tengo una navaja en la mano. Uy, eso no era nada, Carpiner, ¿eh? ¿Vas a tener una S para mí, hermano? No, no era nada, no era nada. No sé qué habrás visto. No, no, no. Era un cepillo de dientes, ¿eh? ¿Para vos también hay? Sí, sí, a mí también. Así me encanta cuando lo doctoree. Son así de rápido. Sí, sí, sí. Tremendo crack, Carpiner. Tene, pasá tu número, Carpiner, por... Por el hipotético caso de que el amigo de un amigo del amigo del primo de un amigo del primo del primo del hermano de un primo que vive en el interior tenga algún problema, ¿vio? Yo no puedo hacer ese tipo de cosita, ¿eh? No, vale. Él dice que si se llega a enfermar la casa, una visita médica. Ustedes aquí en el hospital no tienen visita médica. La abuelita, cuando una transfusión, algo. 139-3528 139-3528 139-3528 139-3528 Tú sabes, las abuelitas ya cuando no las pueden ir a mover, que están en cama, que quieren visitar médica. Sí, sí. Bueno, que tengan un buen día. Líctor, líder de líderes. Muchas gracias, ¿eh? Uh, no, mirá, me llenó la vida y... Y todo. Vender de merca. Vean, vean, machín. Burr. Es terrible percibir Vamos con una nueva víctima. Que vendrán y no sabés el doble loco. Vamos con una víctima. Acordate, ponete la máscara. Serás tú, bro. Mucha razón, mucha razón. ¿Sabes qué? Mirá, vamos escondiendo aquí donde no nos vea nadie, rapidito, corto. Sí, amigo, pero no sabía que era el zorro. Si no estaba vestido como un zorro ni nada, boludo. ¿Sabés qué es lo peor, bro? ¿Qué? El que te bajaste. Tenía casco, bro. Y el casco con el casco aguantas de a dos a tres tiros más en la cabeza. No, re piola. Igual yo sentí que le di un montón de tiros en la cabeza. Sí, sí, le diste cuatro. Yo cuando estaba en el pie solo conté, le diste cuatro. Pero por el casco, ¿viste? Claro, claro. Igual sabés lo que quería hacer, era matar a uno y al otro ir corriendo y matarlo con navaja. Pero se fue, escapó el otro. No fuimos, compa. Vamos a seguir haciendo la pestosilla. No fuimos, compa. No fuimos, no fuimos, compa. ¡Che! Mira, mira, aquí fue. Camionero de carga efectivo. Guarda, guarda, guarda que se viene por nosotros, me parece. Ah, no, no. Se fue, se fue. Le damos al camionero. Está enmascarado. Vamos a esperar que se baje. Sí, sí. Pendiente, pendiente con este. Camionero le damos a dos. Dale, dale, dale. Tiene un par de motos. No, esto no es barrio bajo. ¿Cómo? Esto no es barrio bajo. No. ¡Bajate el camionero! ¡Bajate el camionero! ¡Bajate el camionero! ¡Mano arriba! ¡Bajadito, rey! ¡Bajadito! Arriba el enano, digo las manos. Traiga, traiga, traiga. ¡Dale, hinchada de River! ¡Bajate, bájate para que lo revise, si no le vuelo la cabeza! Tranquilo, no tengo nada. Che, para, para, que paró un auto allá adelante. ¿Qué onda con aquel auto? Adelante que vengan los puercos. Quieto, te vuelo la cabeza, bro. No te muevas estupidamente. ¿Qué pasa, jefecito? Dale, dale, apurate, 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 apurate. Toma, gato, toma. Por no tener nada, pobre. Pará, ¿lo podemos llevar al hospital ahora o eso no es digno de un ladrón? Si tú quieres, pero apurate, que venga la poli. El mejor servicio de ladrones, jefe. Te apuñalamos y te llevamos al hospital, ¿eh? Preguntame si somos el mejor servicio. El mejor servicio. Obvio, obvio, obvio. Empresa de ladrones, ay caramba. Donde... Quítate la máscara, quítate la máscara, quítate la máscara. ¿Cómo le quitas tú la máscara sin bajarte, weón? Eh, barra mask. Empresa de secuestros y asesinatos, ay caramba. Donde tratamos a nuestros rehenes de la mejor manera. ¿Cansado de que te secuestren solo con armas? Empresa, ay caramba. Llevamos una navaja para apuñalarte mientras duermes. Jefe, se tropezó y se cayó arriba de un cuchillo. Estoy esperando para una cirugía. Adentro la atienden. ¿Qué onda, lo compa? Se lo dejo ahí. ¡No me la conté! Para, vení, vení, vení. Sí, 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 ese. Vení, ey. ¡Eh, pelotudito! Uh, amigo, están en un cumple. ¡Eh, bobo! ¿Qué, pero qué, qué boludo? Amor, vete, amor, vete, amor, vete. Ponte suena máscara, ponete la máscara. Ponte la máscara, ponete la máscara, ponete la máscara. ¡Párate, párate, 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 compa! Uh, pero... Ah, más lejos no se lo querés decir, pobre puta. ¡Párate, párate, párate! ¡Quietito, quietito, quietito, quietito! ¡Quietito, arriba las manos, arriba las manos! ¡Quietito, jefe, quietito, man! ¡Arriba las manos! ¡No me la conté que es octubre! ¡Quietito! ¡Te estoy apuntando en todo momento! ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡No te conocemos! ¡No te gané un navajazo! ¡Mirá que la andan estrenando! ¡Mirá que la Navi anda loquita, eh! ¡Loquita! ¡No hay nadie en casa atrás de la habitación! ¡Loquita por mí! ¡Loca, loca! ¡Loquita por mí! ¡Dale, loco! ¿Qué tenés? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene? ¡Uh! ¡Sería una lástima que me lo dé, jefe! ¡Una lástima sería, eh! ¡Ahora sí te vas para mejor de mano! ¡Que se apure que va a venir la policía! ¡Dale, dale, líder! ¡Dale, líder! ¡Muchas gracias! ¡Nunca robé tan bien a una persona! ¡Me voy feliz, loco, eh! ¡No vemos, extraño misterioso, eh! ¡Ojo a la chica, que usted anda muy facha! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡La chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo! ¿Viste lo que tenía? ¡Un chaleco, bludo! ¡Te lo poneste para ir de mano a aguantar más! ¡Unidad! ¡Va a mi casa, va a mi casa! ¡Que lo re guardo ahí! ¿Lo vas a guardar? Sí, sí, sí. ¡Tienes que guardarlo para cuando tenga así una vuelta especial, oeste! ¡Que se quede que se aguantar más! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, ja! No importa que le haya avisado acá, pigete, porque yo tengo máscara. Y tengo la patente pintada de la moto. ¡Ja, ja, ja! ¡Agárrate, huevo, que te vas a caer, chico! ¡Dale, tranqui! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, jefe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué puto que soy, amigo! Y encima le robé a Loctubre, que es alto capo. Pero bueno, amigo. Una vez en la vida le tengo que rolear de verdad a Loctubre. Dale, dale, anda donde te marqué. Tomate el atajo acá en la montaña. Ah, no, no puede. ¡Qué coincidencia, amigo! Mirá, justo lo iba a cruzar. Le robé a Jesús Metalero. A Jesús Metalero. Tomá, eh. Te giro el bote. Ryan. No vale, guarda eso, guarda eso. No vale, guarda eso. Es un solo botín, bro. Después caigo y se pierde de gratis. Che, después te voy a dar la llave acá de la casa. Activo. Sí, sí, le tengo que pasar la plata también. Che, pará. La moto no la guardé, boludo. No puede guardarla porque son placas distintas. Acordate que cambiamos las placas. Ok, ok. Es terrible. Percibí. Viene ahí el chaleco, amigo. Nunca me puse un chaleco legalmente y lo gané. 100% legalmente. Estoy orgulloso de lo que puedo llegar a hacer. Listo. Mira, vine acá, Rey. Vine acá. Rey, vine acá, toma. Guarda esto. Ah, te tengo que dar 1.500 de robo del coso. No vale, no me estés dando nada, mamá huevo. Todo es un mismo motín, guarda todo. Si vamos a seguir robando donde estamos poniendo. Si tú me das, pues no sé que lo perdamos. Las cosas se guardan. Perfecto. Ir haciendo nada. Le desfilaste el hígado ahí. No, huevo. No. 63. Guarda la ganzúa. ¿Qué más guarda, amigo? Nada más. Estoy flama. Estoy flama chesqui. 4.20, gente. Uh, 4.20, compañero, toma. Sale. Sale, dale un hit de verdad, mira. ¿Tenés porro? Siempre, mamá huevo. Olvidaste. 4.20, Rey. Ah, ni lo prendía y ya fumaba. No me agarré. No, amigo. La mala del CK de Arguello. Yo no te la puedo creer. Ahí, el elemento me está diciendo. Oh, ahora sí, compa. Estoy bien, bien, chile, bien, bien. Buscamos otro... Otro dicho de toque. ¿Quieres seguir robando? ¿Quieres seguir robando? ¿Quieres seguir robando? Compa, que nos estás dando fruto. Vamos por el marco lleno de una. Oye, ese chalequito está bueno. Y el botiquilla. Cuando estás heredito, ¿sabes qué? En vez de ir para el hospital, ir para tu casita. Olvidaste, copa. Olvidaste, copa. Mal, fumó posta el otro. La revivió. Yo no fumo porro, compas. Ustedes dicen, ah, Lee tremendo drogadicto, pero... Cero. Qué feo que al güeyo le haya metido la pija hasta el cuello. ¿Qué? No, nada, nada. Nada, nada, nada. Lo estaba por decir en el juego, pero no lo puedo decir porque eso es ilegal. Viste, copa, esto me salí, yo de la pole, ¿viste? En rol, cómo mierda me iba a enterarse. ¿Qué le hicieron esos? ¡Hey! ¿Qué hace, facha? Está más duro que la realidad, el facha Martínez. Mira. Mira. No hay nadie adentro. Ven, ven, chile, ven, ven. A ver, este fue o no. ¿Qué pasa, facha? ¿Cómo anda, facha? Si te mueves, te vuelo la cabeza. Si te mueves, te vuelo la cabeza. Te la vuelo, te la vuelo. Dime, lindura. ¿Qué andaría teniendo? Para que él te revise. Nada, nada. Puchos y comida nada más. Echa cuidado que te vuelo la cabeza, mamacuevo. ¿Qué andaría teniendo, jefe Zully? Nada, nada, compa. Cigarrillo y... ¿Estás seguro? Sí, sí, seguro, segurísimo. ¿Una radio no tendrá por ahí? No, no tengo nada, no tengo nada. No lo sé. Bueno, mentiré con la nube, pues. ¿Le creemos? Activo. No, no le creo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me está apuntando? ¿Cómo que no te voy a mentir? Está bien, fue. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. Pinto, pinto, alfito. Alfito, pade. Quieto, mamahuevo. Ey, ey. Quieto, quieto, quieto. Que te sing, que te sing, que te sa. Ey, ey. ¿Qué onda con este? Olvídate que le regalamos. Uy, ahí está el alpajo. Está la poli atrás, viste. Uy, ahí viene. Nos vieron, nos vieron. Corre, corre, corre. Corre, corre, que pinta tiro de una con la poli, ¿eh? ¿Qué tiro con la poli? Cuando me agarren, hablamos. Es que es lo bueno de ser poli, después volver a hacer malandro. ¿Qué? Que te sabe todo lo que hace. Que regresa más entrenado. Mal, ¿no? Olvídate, compañero. Estoy robando con una policía. Está todo repiola. Mamá huevo, si en el primer día me jugué la carrera dejándote la primera arma, ¿te acordás? ¿Cómo, cómo? ¿Te acordás cuando... Uy, no me la conté. El camión del puñaleado. No me la conté. Sí, ahí el camioncito. Pobre puñal. Si te acordás cuando caíste expreso y te dejé el arma, mamá huevo. Sí, sí, sí. Te pusiste la 10, compa. Mira, me veo gente, chico. Aquí hay... Uy, la gorra, compa. No la vieron, no la vieron. Llamo una banda la atención yo, amigo. Con una más cara blanca gigante en la cabeza. Está con un cartel que diga... Boludo, mala hilo de argüello. Ah, amigo, alto puto el naivo de argüello. Lo pongo, no me la conté, bro. Y me lo bloqueó por mayúscula. Vein, vein, chile, vein, vein. No, 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 no. Gente, vayan un toquecito al stream de argüello a mandarle su más sentido pésame, brother. El stream es exequiel con X, exe. Arriba la mano y te vuelvo la cabeza. Arriba la mano. Te mato, mamá huevo. Te mato, te mato. Te mato y te vuelvo la cabeza. Arriba la mano. Arriba la mano. Quietito, pibe, quietito, pibe. Dale, no me apuntes. Dale, no me apuntes. Dale, dale. Vas a colaborar y te vas a apurar. Vas a responder todo rapidito. Dale, dale. Yo colaboro. Antes que llegue la poli porque me apuntes. Bueno, dale, dale. Penedete con ese carro. Penedete con ese carro. Penedete con ese carro. Penedete, súbete. What? What? Acá está Meli está de mierda. No, amigo. No me la conté. Acá están civiles. ¿Qué le dispara a ellos? ¿Qué le disparó? Ah, la poli. Qué hijo de puta, amigo. Era lo vago. No me la conté que era lo vago. ¿Cómo puede ser, amigo? Le queremos robar a una persona y son lo vago. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué? Las ciudades son... El 50% de la ciudad son vagos, amigo. Nadie tiene laburo. Y aparte, se viste tan amarillo. Uh, mirá. No me la conté. No me la conté. No me la conté. No me la conté. No, compa, no. Encima yo, amigo, pensé que me buggeé, porque veía tiros y no sabía quién era. Me asaltaba conmigo. Desconozco. Llegamos por el último COVID-1, que era un robo a bordo de un anemes y blanco, que lo más probable es que sea la que tengo yo en frente. Para esta misma zona. Ya. Afermo, la copio. Eh, huida de la justicia, aporte de arma a grado ASI licencia e intento de homicidio a múltiples funcionarios públicos. ¿A quién le pusieron ese cargo? No creo que a nosotros. ¿A nosotros nos dijeron eso? Ah, los vagos, creo. Nosotros no, sí. Hijo de puta, los vagos, amigos, siempre andan todos juntos. Tipo, la hacen re piola. De suerte le pudimos robar a octubre, boludo. Lo encontramos en el medio de la nada, si no, no hacían pollo. Bane, bane, chile, bane, bane. Igual, boludo, flashe lo de los tiros, boludo, porque tipo, me estaban dando tiros y yo no había escuchado de un auto. No veía a nadie alrededor, nada. Tipo, dije, ¿qué onda? Me estoy bogeando. Perfecto, voy a ganar más cerca. No tenía el cañón caliente, así que lo más probable es que no sea esto. Pero de todas formas, vamos a realizar una prueba de pólvora. Eh, muchas gracias. Hola, capo. Y voy a llamarla a 38 mientras. Muchas gracias al Roche24. Uh, 12 dólares. What? Mira, ahí le voy a poder, me voy a poder comprar 3 kilos de cocay. Voy a ver, estaba arriba. Sí, cuando pasé ahí. Eh, Exu, muchas gracias también a vos, amigo. Adentro, refermo. Diego AMF también. Y ambulancia seguidora. También. A Frosty también, a Juanpi. Que me dio dolor. Ah, pará, estoy agradeciéndolo de 3 horas atrás. Me quitaron la navaja, ¿no? ¿Me enrollaron algo? Panto el arma la agarra. Y la guardo en una bolsa de vidrio. Lo copio, dígame. Lo copio, dígame. Afirmo, yo la tengo en una bolsa de evidencia y mi patrulla. Estaba al lado de él. Lo voy disparando, me están las pruebas de la cámara y mi patrulla. Qué hijo de puta. Me la redurmiaron. Me cagaron la tirón. Oye, compañero, proceda a realizar la enolencia de pólvora en ambos sujetos y dígame qué sucede. Voy a ver si puedo contactar con el WhatsApp mientras. De acuerdo. Nos vemos. ¡Vamos para a la lática listo!